Nos genera a nosotros problemas emocionales, de depresiones, pero también de ciertas dependencias a algunos narcóticos, y es algo que ya hemos discutido un poco también dentro de otro tipo de foros, en espacios de juventudes, en el programa integral de género, y bueno, hoy tenemos esta mesa con compañeras, compañeros, que nos van a ayudar a profundizar en la discusión y a plantear alternativas también, propuestas, para hacer frente a este problema de salud pública y para que logremos construir de manera comunitaria una vida mucho más digna, mucho más feliz para todas y todos, con justicia social y bienestar. Le damos la bienvenida a nuestras compañeras, compañeros, muchas gracias por acompañarnos en este espacio del pueblo y para el pueblo. Y bueno, les dejamos la palabra, ahí tienen el micrófonito. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Instituto Nacional de Formación Política por el espacio para hablar de este importante tema que dentro del gobierno de la Cuarta Transformación ha sido uno de los pilares para el sistema de salud y para abordar problemas muy, muy complejos como la antigua política de la guerra contra las drogas y el olvido que han tenido las personas que viven con algún problema de salud mental grave y todos aquellos que hemos tenido alrededor de la vida, ansiedad, depresión, tristeza, déficit de atención y muchas otras cosas que nos aquejan. Y cómo no, si vivimos en un país donde el neoliberalismo acabó con todas las posibilidades de muchas, muchas personas de tener acceso a los derechos humanos más básicos. Y eso ha implicado que también el sistema de salud se haya visto fragmentado y la salud mental y la atención a los consumos de sustancias pues hayan estado vistos desde afuera. Entonces, me voy a permitir presentar a los compañeros de la mesa. Está con nosotros la doctora Rosa María Osiris Pasarán, Galicia. Ella es médica psiquiatra, médico psiquiatra, y actualmente es la directora del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Nos orgullo de mucho decir que es la primera mujer directora en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. También nos acompaña Ignacio Maldonado, médico psiquiatra por la Universidad de Heidelberg y por Ciudad de Buenos Aires, fundador del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia ILEF. Nos acompaña Ana Buquet, licenciada y maestra en Psicología, doctora en Sociología, investigadora titular del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM. Bienvenida. Y conectada desde Coahuila, la doctora Miroslava Sánchez Galván. Ella es médico radiólogo y fue diputada federal, gran, gran impulsora de los cambios a la Ley General de Salud Mental, de la Ley General de Salud en términos de salud mental y adicciones. Y en un momento se integrará con nosotros otro compañero que les presentaré en cuanto llegue. Bueno, un poco haciendo historia sobre qué es lo que había pasado y lo que ha pasado en México con los problemas de salud mental es que, pues, durante muchos, muchos sexenios no pasó nada. Después de que desaparece la Castañeda y se fundan grandes hospitales como el Fray Bernardino Álvarez, pues, tenemos pocas instancias en el país en donde se atiendan problemas de salud mental. Todas cargadas de estigma, todas cargadas de pobreza, de pocos recursos, aisladas de la ciudad y como en la Edad Media, donde se iban los indeseables y los que no se querían. No cambió mucho en realidad, ¿no? Con múltiples pacientes abandonados y asilados. Cuando estamos hablando de humanismo mexicano, cuando estamos hablando del derecho a las personas más desprotegidas, pues, no podemos dejar de pensar en ellos. En ese sentido, el doctor Jorge Alcocer Varela ha sido el gran impulsor de los cambios en esta revolución de la salud mental de este país. Quien arma un equipo que viene desde la comunidad, desde el trabajo en calle, desde el trabajo en la gente, en modelos que realmente se acercaban a las personas, porque la psiquiatría, históricamente en México, los psiquiatras que nos formamos en los hospitales generales, fuimos formados desde una visión y una perspectiva, no solamente hospitalaria y nosocomial, también para atención a la gente privilegiada. Somos pocos psiquiatras, somos casi 5.000 en todo el país, la mitad vivimos en la Ciudad de México, y de esos, la gran mayoría damos consulta en el sur de la ciudad. Y entonces tenemos estados en donde no hay psiquiatras, donde las escuelas de psicología, muchas forman excelentes psicólogos, pero a otras nos cuesta trabajo ver cuáles son los modelos de atención. Y peor aún, cuando estamos hablando no solamente de la no patología, cuando estamos hablando de salud mental, desde esta perspectiva, en donde la salud mental no solamente es no tener ansiedad y depresión, y angustias y tristeza, y querer morirnos y consumir sustancias psicoactivas, y necesitar café, cannabis, cristal, y muchas otras cosas para sobrellevar la realidad. Estamos hablando de una situación en donde tenemos que primero reconocer nuestras emociones, situación compleja cuando nos enseñaron a no tener emociones, o solamente tener bonitas si somos mujeres, y solamente tener enojo si somos hombres. De poder contender con los estresores de la vida diaria, y estos estresores de la vida diaria, pues van a ser distintos. Si mi problema es que no pasa mi Uber, así soy una mujer víctima de desplazamiento forzado, víctima de discriminación porque pertenezco a la comunidad LGBTIQ+, víctima de discriminación porque pertenezco a un pueblo indígena o afromexicano. Y poder contribuir con mi comunidad. Pero a veces, ¿cómo voy a contribuir con mi comunidad? Si paso cuatro horas transportándome a mi trabajo, que es precarizado, y mis derechos laborales no están garantizados. Entonces, hablando de toda esta situación, pues estamos hablando de esta reconstrucción del tejido social que se ha planteado el gobierno de la Cuarta Transformación, y que fue la indicación del doctor Jorge Alcocer Varela para el Comisionado Nacional, el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, empezar a trabajar en el modelo. En ese sentido, y como introducción, le daré la palabra a la diputada Miroslava para que nos cuente cómo fue el proceso y los avances que tuvimos desde un marco importante que había sido olvidado rotundamente, que era el marco legislativo en cuanto a salud mental y adicciones. Me parece que está conectada. Y si le podemos ayudar también a pasar la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Bien, bueno, yo soy la doctora Miroslava Sánchez, estuve como presidenta de la Comisión de Salud en la 64 legislatura, y nos tocó trabajar el tema de actualización del capítulo de salud mental en la Ley General de Salud. Les puedo comentar que efectivamente nos dimos cuenta, y con la participación de muchos trabajadores de la salud, de que había necesidad de trabajar en la actualización, sobre todo el capítulo de salud mental en la Ley General de Salud, ya que tenía muchísimos años que no se había trabajado, actualizado, ni y mucho menos enfocar desde la perspectiva de la visión de una transformación aquí y en el agua. Entonces, no fue fácil, porque obviamente había muchos enfoques, mucha perspectiva, mucha gente que opinaba diferente, pero sí se logró consensar la opinión primero en la Cámara de Diputados, con diputados federales, tanto de Morena como del resto de los grupos parlamentarios, y se incluyeron los enfoques y los posicionamientos y las iniciativas que diferentes diputados tenían, y había que lograr consensos. Entonces, creo que eso fue una tarea fuerte, importante por parte de la 64 legislatura. Luego pasó a la Cámara de Senadores, se hicieron algunas adecuaciones y algunas cosas se modificaron, por lo cual tuvo que regresar el tema de la actualización del capítulo de salud mental y adicciones, y finalmente en abril del 2022 se aprobó ya la actualización del capítulo de salud mental. Y bueno, me da gusto el día de hoy, que estamos en el Día Internacional o Mundial de la Salud Mental, para tener la posibilidad o esta oportunidad de platicar con todos y todas sobre la importancia que tiene esta nueva visión de la salud en general y de la salud mental en particular. y decirles que esta nueva visión, que tiene que ir definitivamente en relación con la visión del Plan Nacional de Desarrollo y la visión de la salud en general en este país, con una visión más de la atención primaria de la salud, más hacia la prevención, más hacia la comunidad, la educación en salud, la medicina preventiva, y lo vimos desde la Cámara, la Comisión de Salud de inicio, y yo creo que el resto de los compañeros del resto de las comisiones lo vimos como una necesidad de replantear el formato en el que la salud en general, la visión de salud en este país, que era más bien una visión hacia la privatización, hacia la implementación de los terceros niveles de atención, y había que retomar, les decía yo que no es, no estamos descubriendo el agua tibia, realmente, la visión de ir a la comunidad, de darle prioridad a la atención primaria, al primer nivel de atención, nunca debió haberse perdido, no significa que lo demás esté mal, nada más significa que el descuidar la atención primaria, de la salud, el descuidar el primer nivel de atención, nos llevó finalmente a tener después de 30, 40 años en este país, una sociedad enferma, no nada más físicamente, sino mentalmente, y nosotros veíamos además que la pandemia nos ocasionó serios problemas, sobre todo en la salud mental, en este país, yo creo que en todo el mundo, y después de la pandemia, creo que ha sido evidente que se necesita atender la salud mental, este, de la población en general, tanto niños, como jóvenes, como adultos, este, por diferentes motivos, por una parte, porque estuvimos muy encerrados, las familias, por un lado, y por otro lado, este, las pérdidas, muchas familias, este, pues, se, se sufrieron pérdidas importantes en cada familia, y también eso trae la problemática de salud mental, este, y, creo que, que, en el, en el área de salud mental, todavía falta, este, mucho por, por hacer, a lo mejor, este, no tanto ya, la legislación, la, se va avanzando, pero, este, a mí me parece, desde mi perspectiva, de que, sí falta, en lo concreto, en el, aquí y en el ahora, y en territorio, en la comunidad, en el, en campo, como decimos, aterrizar, lo que, lo que decimos en el discurso, de que tenemos que mejorar, la salud mental, y la salud física, y el bienestar de la población, de toda la población, sobre todo, de la gente que tiene, mayor vulnerabilidad, o, este, tiene mayor marginación, entonces, creo que, que es importante, que, que, sigamos trabajando, en ese sentido, no estamos, no, no, no está acabado, este, con, la actualización, del capítulo, de, de, salud mental y adicciones, este, tenemos que, rumbo al, 24, 30, y, y rumbo a la realización, de un plan nacional, de desarrollo, que tiene que, seguir evolucionando, este, tiene que, mejorar, en forma objetiva, clara, este, la, el bienestar, y la salud de la, de la población, creo que todavía, nos falta, nos falta, ¿verdad? Hay que ser, este, autocríticos, y hay que tener, esa, esa, este, este, pues, esa, esa, ese reto, y, y la posibilidad de mejorar. Yo les, les comentaba que, efectivamente, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo cuarto, pues, dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas, en materia de sanidad general, conforme a lo que dispone la fracción 16, del artículo 73 de la carta magna. eso ahí está, y tenemos esa responsabilidad en este país, de que nos, que se pueda cumplir el artículo cuarto constitucional a cabalidad. Y creo que se están dando, este, pasos y encaminándonos para, para lograr y cumplir esa meta, me pasa a la siguiente. Y, y, y faltaría, definitivamente, sobre todo, en las personas que no tienen derecho a la seguridad social, que son, este, muchísimos millones de personas, es, casi la mitad de la población, no tiene derecho a seguridad social, y la, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de cubrir el artículo cuarto constitucional en materia de salud para esa población con mayor vulnerabilidad. ¿Me pasa la que sigue, por favor? ¿Sí? Y, bueno, con respecto a la ley general de salud, cuando nosotros revisamos y de la constitución nos pasamos a la ley general de salud, el cuarto constitucional es la aplicación en toda la república de las disposiciones que son de orden público y de interés social. La ley general de salud establece las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación, las entidades federativas, la concurrencia en materia de salud y la general. El tema de salud se debe visualizar como un tema integral sin hacer marcadas divisiones tanto a nivel federal o estatal y municipal, porque sí se requiere que la calidad de atención sea la misma en los tres niveles, y por eso debe haber un trabajo conjunto, coordinado en los tres niveles de poder para lograr realmente que mejore la calidad de la atención de los servicios de salud a nivel nacional. Entonces, pues, tenemos ese gran reto y todavía, ustedes no me dejarán mentir, que todavía nos falta mejorar el tema de la coordinación y de la integralidad de los servicios de salud. Me pasa la que sigue, por favor. Yo siempre que me preguntan como médico pues digo que la salud es uno de los pilares más importantes de desarrollo y de bienestar en un país y en nuestro país no deja de ser. y entonces un ser humano, una persona sana, tiene la posibilidad de aprender, de educarse, de trabajar, de mejorar su capacidad en todos los ámbitos, y el bienestar, mejorar en forma importante cuando la persona está sana. y entonces, este, tendríamos que, este, ese, ese, y que no sea nada más discurso, decir, sí, la salud en este país es, este, muy importante, es uno de los pilares y es un eje fundamental para el desarrollo y para el bienestar en el país, sino que pasemos de la parte discursiva a la parte ejecutiva, ¿verdad? Creo que eso también, este, no lo debemos olvidar en ningún momento durante todo el transcurso del tiempo. Me pasa la siguiente. Bien. el Plan Nacional de Desarrollo que se está construyendo en lo relativo a la política social, la línea de acción de la salud para toda la población es importante, y el objetivo es que todas las personas tengan acceso a las instituciones y a las modalidades del Sistema Nacional de Salud. Eso es como un objetivo claro del Plan Nacional de Desarrollo en donde el Plan Nacional de Salud debe estar considerado. Pásame la siguiente, por favor. Y entonces, para cumplir con el artículo cuarto constitucional, pues, todos los mexicanos y los que van en tránsito, según quedó ya registrado en el artículo cuarto constitucional, tienen derecho a recibir una atención integral gratuita, médica, hospitalaria, con medicamentos y con demás insumos asociados, bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación. Eso es algo que tiene que quedar muy, muy, muy claro. Es importante que no, que no lo perdamos de vista, y que, la otra cosa importante, yo les decía, yo entiendo que esto no es magia y que no es de un día para otro, pero sí tenemos que tener, este, siempre la visión, enfrente, de que hay que ir progresando en la calidad de la atención a la salud. Y dentro de esto es prioritario asegurar que la población en las regiones de alta y muy alta marginación tengan ese acceso gratuito a la salud. es importante, sobre todo la gente o los derechohabientes o los trabajadores o ese tipo de gente tiene, cada quien tiene su percepción y su visión de acuerdo a las características de donde uno, este, labora o trabaja o, o sufre, ¿verdad? Entonces creo que de ahí van a salir otras problemáticas, y cada problemática requiere, las propuestas de mejora y las propuestas de, de cómo resolver cada problemática que uno va habiendo. y de hace tiempo, o sea, este, ¿cuánto tiempo? ¿Cuáles son los problemas que tienen necesidad de resolverse rápidamente? En corto tiempo, a mediano y a largo plazo, creo que eso es lo que también se tiene que realizar. Y yo quería ver si alcanzamos a platicarles sobre lo que es la salud mental y adicciones en el capítulo de la Ley General de Salud. ¿Me pasa la siguiente? Bien. ¿Por qué fue, por qué es importante retomar o reformar, perdón, el capítulo de salud mental y adicciones? Primero, porque se tendría que favorecer, se tiene que favorecer la función rectora e integración operativa de la salud mental y adicciones. Eso es importante. ¿Por qué más? Pues para garantizar la atención de la salud integral y continua de los distintos tipos de enfermedades, y sus comorbilidades. Además, para alinear la Ley General de Salud a los estados internacionales en materia de derechos humanos, de salud mental y de discapacidad. Para transitar hacia el modelo de atención comunitario, con el enfoque de la atención primaria de salud, y privilegiar la capacidad jurídica de las personas, eliminar el estigma histórico de las personas, con enfermedad mental. Además, aprovechar los recursos de salud mental y adicciones. Yo diría que, este, intentar o, forzar, que haya mayor recurso para, para salud mental y adicciones. A mí me queda claro que, que hoy por hoy la cantidad de psiquiatras, es insuficiente en este país, se tendrá que revisar en corto y en corto plazo, qué tanto pueden mejorar, qué tanto pueden, mejorar los recursos para salud mental y adicciones, y los psiquiatras, hoy por hoy, que son insuficientes, ver la estrategia para que tengamos en algún momento, la cantidad que se requiere en este país, y en lo que eso ocurre, diseñar la estrategia para, yo les decía, se pueden aprovechar, la, la, los psicólogos, sobre todo, que hay muchísimos psicólogos en este país, y que pueden ser quienes, eh, apoyen en forma importante, en la, sobre todo en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención, eh, a los psiquiatras en el tema de salud mental y adicciones. Eh, también, eh, es importante sustentar la actualización del, de la NOM 025, con enfoque comunitario e integrado al Sistema Nacional de Salud. Eh, creo que esas son las, las cosas importantes, eh, de por qué se requería, eh, hacer una actualización del capítulo de salud mental y adicciones, y, y además pienso que, eh, siempre tiene que seguirse, eh, en la medida que se vaya a trabajar, trabajando este tema, eh, seguramente se va a requerir hacer algunas adecuaciones en la ley general de salud, en el capítulo de salud mental y adicciones, para que, las cosas fluyan, con mayor, eh, eficiencia, eh, con mayor eficacia. no sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta. No, doctora, este, teníamos, no sé si, eh, quiere terminar con algunas conclusiones, porque se nos, eh, estamos en tiempo, sobre esta parte de legislación. sí, eh, yo creo que lo que podemos decir es que, eh, básicamente las, las, los cambios más importantes, sí, pásenme, pásenme dos, 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 dios, positivas más, porque, ah, hay, algunas de las, de las, modificaciones, las siguientes, por favor, eh, hay otras, hay algunas modificaciones en la ley general, eh, de salud, en el capítulo de salud mental y adicciones, en donde se hicieron modificaciones que me parece son importantes, eh, eh, por ejemplo, en la, en el artículo 51, bis 2, para hablar del consentimiento informado, que es la manifestación táctica o escrita del derecho a la capacidad jurídica y constituye el unión del derecho a la salud. Todos los prestadores de servicios de salud públicos o privados están obligados a comunicar los objetivos, los posibles beneficios y los riesgos esperados y las alternativas de tratamiento. Esto, eh, es importante que se haya hecho esta modificación en la, en el artículo 51, en el artículo 51 bis 2 porque, eh, se debe tomar en consideración que el paciente enfermo es un ser humano que tiene la capacidad jurídica y que tiene derecho a, estar informado sobre su paciencia y sobre el tratamiento y sobre lo que se espera o lo que se espera o lo que se puede haber en las diferentes alternativas de tratamiento. Entonces, esto, esto, creo que es una de las cosas importantes de lo que se modificó en la, la ley, la ley, el artículo 51 bis 2 del capítulo de salud mental y adicciones. Pásenme a la siguiente, vamos a unos, algunos de los artículos más importantes. También habrá, esto es otra cosa, en situaciones en las que una persona no pueda dar su consentimiento o recibe un documento de voluntad anticipada y su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física o un daño irreversible, el prestador de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud, dejando constancia en el expediente clínico e informando al comité de ética y a la autoridad judicial competente, que también eso es importante, esa, esa adicción en el artículo 51. En el, en la reforma del artículo 72, eh, habla sobre la prioridad, eh, de los derechos de todas las personas. Y la salud mental y la prevención de las adicciones tienen carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y las adicciones sin discriminación. Y quedó con, quedó ya en la, en la, en la ley general de salud, en el capítulo correspondiente, en el artículo 72, que me parece que también era, es importante hablar sobre esta parte. Pasa a la siguiente. Y, eh, en el artículo 72 bis, en donde nos habla de, eh, la recuperación, el propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación. Y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. La recuperación variedad de persona a persona, de acuerdo con las preferencias individuales, significa el empoderamiento de la persona para poder tener una vida autónoma. Y, eh, que finalmente es lo que, eh, quisiéramos, este, ver en los pacientes, recuperación. Y quedó en el artículo 72 bis. Pásenme la siguiente. Con respecto a la atención fundamental, deberá brindarse con un enfoque comunitario en la recuperación y con un estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de sus servicios, en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social. Es importante esta parte del artículo 72 bis. ¿Me entienden? Y el artículo 72 ter, donde se queda, se queda adicionado el párrafo que dice que la atención de la salud mental y las tradiciones del compostamiento comprende todas las que se refiere el artículo 33 de esta ley. Y estas son las actividades de atención médica preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Eso quedó también, este, registrado en la modificación al artículo 72 ter. Pásenme la siguiente. Y el artículo 73, en donde nos habla de que los servicios y programas deberán privilegiar la atención comunitaria desde el primer nivel de atención y los hospitales generales. Esto es importante si queremos realmente incidir en que haya una recuperación o una mejora de los pacientes en su salud mental. La implementación estratégica de servicios de atención en su salud mental y adicciones en establecimientos dentro del sistema nacional de salud que permita abatir la brecha de atención. Esto es importante que haya espacios para la atención de pacientes. La atención de pacientes en salud mental, tanto en primer nivel de atención como en hospitales de segundo nivel de atención. Pásenme la siguiente. La reforma, en el artículo 73, queda registrado en el párrafo, como sí, la participación de observadores externos en derechos humanos y la implementación de un mecanismo de supervisión y el desarrollo de programas que promuevan, protejan y arancen los derechos humanos en cualquier establecimiento de salud. Se quedó ya en la reforma del artículo 73. Me pasa a la siguiente. En lo que se adiciona en el artículo 73, como la presencia de equipos de respuesta inmediata. Esto es en situaciones de crisis. Tiene que haber gente de personal de salud con capacitación técnica para atenuar el escalamiento de la crisis. Y esto es parte de los pendientes que creo que es importante que se puedan ir aumentando la cantidad de hospitales en donde este personal capacitado exista para la respuesta inmediata en algunos pacientes con crisis. Pásenme la siguiente. Muchísimas gracias. Doctora, vamos en tiempo. ¿Podríamos terminar en dos minutos, por favor, si es tan amable? Sí. Muy bien. Entonces, en las adicciones del artículo 73, las instituciones de salud comentarán y apoyarán, entre otros, el desarrollo de acciones y programas para detectar, atender y prevenir suicidio. Eso ya quedó ahí. En constancia, creo que es un artículo importante, creo que es un tema importante. Seguimos teniendo un problema serio de suicidio, sobre todo en algunos estados, suicidio de jóvenes. Creo que algunos psiquiatras y psicólogos no me dejarán mentir de que con el abrenimiento del cristal en forma más masiva prácticamente en jóvenes y adolescentes, este tema cobra fundamental importancia. Pásenme la siguiente. La última. Y las instrucciones con respecto a la institución del sistema nacional de salud que deben dar acceso a los servicios de atención según los siguientes principios. Que esté cerca del lugar de residencia, que se respete la dignidad del paciente, medidas para la toma de conciencia y la realización de estigmas y estereotipos, la reducción del daño, la atención prioritaria en situación de vulnerabilidad, la atención primaria a la salud como eje principal, el acceso y atención integral, continua e interdisciplinaria, la participación de los familiares y de las organizaciones. Creo que los principios básicos pagan el acceso a la servicio en los diferentes niveles de atención de instituciones para la salud mental. No debe de haber atendido un paciente de los tres niveles de atención. No sé si con eso yo creo que para hablar sobre las reformas a la ley general de salud en el capítulo de salud mental y adicciones, por ahí nos podemos quedar. Muchísimas gracias diputada por su exposición y por todo el apoyo durante este proceso. Empezamos a trabajar en el 2019 y pues hasta el 2022 con un gran empuje de la doctora Miroslava y de todo el equipo y las ambas cámaras. Les podemos decir que el día de hoy hay una guía y práctica de la Organización Mundial de la Salud que se publicó el día de hoy, donde México es un ejemplo en una legislación muy innovadora que está apegada a derechos humanos, que privilegia la personalidad jurídica de los usuarios y que transversaliza la salud mental. En ese sentido me voy a permitir dar la palabra a la doctora Rosa María Osiris Pasarán para que nos platique sobre el modelo de salud mental y adicciones mexicanas. Adelante doctora. Pues primero que nada, muchas gracias a todos. Saludos a la mesa, a todos mis compañeros. Y bueno, para mí es todo un orgullo poder decirles que a cuatro años de estar en esta revolución de las conciencias, desde la salud mental creemos que nos falta, pero aún si hacemos una revisión de caja vamos bien. O sea, hemos hecho cosas muy valiosas, como es hacer un modelo mexicano de salud mental y adicciones. En algún momento a alguien se le torció el cerebro y decidió que la salud mental iba por un lado y las adicciones por otra. Y si recuerdan, las adicciones desde los modelos neoliberales se estuvieron trabajando con un modelo policiaco, así como esa guerra contra el narcotráfico que nos llenó de muertos y fue un gran problema para el país. La misma situación con las adicciones. Se veía como un delito, como un problema de criminales y no como un problema de salud. Y ahí es donde nosotros hacemos el gran brinco, el primer cambio en esta etapa que formamos lo que se llama Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, de la cual pertenecemos orgullosamente. Y en la CONASAMA, entonces están viéndose que cualquier problema de salud, de adicciones, tiene que verse desde una perspectiva de salud mental. No es nada más un asunto de criminales. Ahora, bueno, ese es otro tema, pero sí habría que tener claro que es un asunto de mercado, ¿verdad? Algunos grupos poderosos les interesa seguir vendiendo de alguna manera sustancias porque es un doble negocio, ¿verdad? Venir y envenenarnos, por decirlo de algún modo, y además vendernos las armas con las que matamos a los malos y las armas que también con las que mataban los malos a los buenos. Entonces, realmente era una historia bastante perversa la que vivimos durante todo el sexenio de Felipe Calderón. A la llegada de nosotros, la CONASAMA se fusiona tanto la salud mental, la Comisión Nacional de Salud Mental, la CONADIT, la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Consejo. Estas tres instancias forman hoy la CONASAMA. Y la CONASAMA es, en este momento, la comisión que regula, define y da dirección al ejercicio de la salud mental en el país. Y en ese sentido, nosotros vamos buscando, empezamos por eso, ¿no? Que primero que nada, la CONASAMA tiene una función de definir cómo y a dónde vamos. Segundo, con este, establece y regula las funciones esenciales de la salud mental respaldada por la salud pública. Y, en ese sentido, va a determinar, supervisar y dar seguimiento a todas estas políticas públicas. Entonces, nosotros, de alguna manera, hemos ganado toda esta nueva organización. Junto con eso, uno de los objetivos es la atención primaria a la salud, que tiene que ver con que cada uno de los que nos dedicamos a hacer, atender la salud mental, tenemos que mejorar nuestra técnica y nuestra manera de prestar el servicio. Así como, algo que seguramente todos han dicho y lo han visto, es la ampliación de la cobertura y de los servicios. Aquí se ha mencionado mucho que somos muy pocos psiquiatras para atender a la salud mental del país. Pero entonces, hemos visto que necesitamos estar trabajando en equipos de salud, ¿no? Y pensábamos que no solamente tendríamos que ser los psiquiatras quienes lideríamos o quienes trabajamos la salud mental, sino todo el equipo multidisciplinario, porque no nos van a alcanzar ni los médicos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Y entonces, pensaba en esas comunidades distantes, donde no hay un psiquiatra, no hay un psicólogo, pero puede haber una enfermera, puede haber una trabajadora social, una maestra rural, que puede tener claridad de qué está pasando y de que algo necesita atención. Y en ese sentido, pues hablamos de esto, de hacer trabajo en equipos multidisciplinarios. Y entonces, también no perder de vista que las comunidades tienen sus propios conocimientos, sus propias maneras de ver la salud mental. Y nosotros tendríamos que incluirlos, ¿no? Desde ellos, desde su sabiduría ancestral, cómo es que ven la salud mental. Si ven, nosotros hablamos de salud mental. Ese es nuestro paradigma. No estamos pensando en la enfermedad solamente, sino en construir salud. Y eso no solo lo tenemos nosotros, los técnicos de la salud, sino también la comunidad tiene sus recursos. Y bueno, una cosa muy importante, que es que nosotros hemos combatido y buscamos evitar el estigma y la discriminación, ¿no? En ese sentido, todos podríamos ser calificados como neurodivergentes. Y entonces yo les diría, al menos alguna vez en la vida nos vamos a deprimir. Y entonces, de alguna manera, todos en algún momento hemos necesitado atención en la salud mental. Entonces, técnicamente, diría uno de mis maestros, ojalá nos deprimamos, porque la otra opción es que nos psicoticemos. Y entonces eso se vuelve un poco más complicado. Entonces, decirles, no está lejos. Todos nosotros podemos pasar por una necesidad de atención en salud. Entonces, bueno, ahí me hice un poco la angustia, pero ya como que me voy soltando. Entonces, ya voy sintiéndome mejor. Para platicarles de que esto, ¿no? De que otro de nuestros grandes retos fue empezar a poner a la salud mental, y lo decía bien la doctora Evalinda, en las prioridades de este gobierno. Y esto ha sido gracias al impulso del compañero presidente, evidentemente con el doctor, el maestro Alcocer. Pero nosotros, como nunca, la salud mental ha estado en este gobierno. Y entonces hemos hecho trabajos intersectoriales. No nos hemos quedado resguardados en nuestros hospitales, en nuestras oficinas, sino hemos estado haciendo interconexiones, trabajando en sinergia con todas las dependencias públicas y con todos los niveles de gobierno, desde el municipal, el estatal y el federal. Y en esa lógica nosotros hicimos, como bien lo decía la doctora Miroslava, se trabajó en equipo, una ley general de salud, ¿no? La cual fue publicada el 16 de mayo del 2022. Hay cosas importantes. Una es que nosotros, el eje de esa ley es el respeto a los derechos humanos. O sea, ya no somos este doctor psiquiatra de película de Hollywood que se come a sus pacientes y que anda con su red cazando pacientes a ver a quién mete. Una, los psiquiátricos están llenos, ya no caben. Nada es cierto. Y la otra es que finalmente es el derecho del otro a aceptar o no la atención. Y entonces lo primero que hacemos es que necesitamos tener un consentimiento informado. O sea, se le explica, eso es lo primero que dice esta ley. Yo te tengo que explicar por qué razón es necesario en este momento que tengas una hospitalización que, para decirles a todos, yo que soy directora del hospital más grande de este país, en promedio los pacientes están 25 a 28 días. Esa fantasía de que están para toda su vida no existe. Y entonces le explico, ¿estás en riesgo? ¿Tienes un problema donde puedes meter en complicaciones a ti o a tu familia? Lo que yo encuentre y entonces necesitamos apoyarte con un internamiento hospitalario breve. Si la persona, el usuario, no está de acuerdo en este internamiento que puede ser voluntario y entonces le pedimos ayuda a uno de los familiares y le ofrecemos las razones por las que debería ser internado y ese familiar firma como responsable. Y ese es un internamiento involuntario. Nosotros tenemos la obligación, y bueno, hay otra opción que es el internamiento por indicación médica. Cuando no hay nadie, pero que yo como médico sé que requiere ser internado, es un grupo de médicos y deciden y se responsabilizan de ese internamiento. En ese momento nosotros como hospital o como centro damos aviso al ministerio público que nos corresponda de que por una necesidad de salud ese paciente, ese usuario fue necesario estar hospitalizado y a partir de este momento está hospitalizado por una razón física, por una razón de salud. Junto con esto nosotros tenemos que tener conciencia de lo importante que es construir ciudadanía, ¿no? Nosotros no tenemos este lugar del médico poseedor del saber total y de la autoridad absoluta, sino entre todos como sociedad iremos construyendo ciudadanos conscientes, ciudadanos informados, que yo pudiera tener la capacidad de entender que si alguna vez yo tengo una necesidad de ser hospitalizada en un lugar o tengo un problema mental o psicológico, psiquiátrico y voy a requerir una atención hospitalaria, puedo decir yo quiero que la doctora Evalinda, si yo necesito internarme, ella me lleve a donde ella considere y ella tome las decisiones por mí. Eso se llama voluntad anticipada. Entonces yo cuando yo ya tengo un diagnóstico específico y sé que puedo necesitar un internamiento, entonces tendría que, ah, pues sí traigo una presentación, perdón, me dio la ansiedad y me puse a hablar. Ustedes disculpan, ya ven que todos podemos tener mucha ansiedad. Y entonces, bueno, la voluntad anticipada, eso es para que lleguemos a ese punto y yo, por ejemplo, como paciente que vive con esquizofrenia, tendría que pasar algún tiempo y tener un trabajo psicoterapéutico conmigo para que yo acepte que tengo una enfermedad y que en algún momento puedo hacer una crisis y que voy a necesitar que alguien me auxilie y tome decisiones en ese momento por mí. Esa es la voluntad anticipada y ese es un trabajo de todos nosotros. O sea, yo como paciente, los otros como sociedad, mi familia y los hospitales, los médicos. Y bueno, algo muy importante que está por demás, pero siempre queremos decirlo, que los pacientes, las personas no pueden ser sometidas a medidas de aislamiento. Fueron a mi hospital, les he de platicar unos periodistas de España, y andaban buscando eso, que mi hospital tiene fama de manicomio, al cual ya no estamos, ese modelo no lo vamos a replicar en este país. Y entonces tenemos una área que se llama UCEP, Unidad de Cuidados Especiales Psiquiátricos. Básicamente es una área donde hay pacientes psiquiátricos con una enfermedad física descompensada o un intento suicida. O sea, son pacientes que necesitan un cuidado más atento. Bueno, y entonces teníamos un cuarto que se decía aislado. Pues ya sabrán las periodistas. Luego, luego sacaron foto y que déjenos entrar y pues pásele. Pero a nosotros no nos caía el 20 porque ellas querían y estaban tan interesadas en el cuarto de aislado. Era un cuarto de aislado de infectología. O sea, cuando hay pacientes que tienen alguna enfermedad infectocontagiosa, usamos ese cuarto de aislado. Pero ellas pensaban en esta fantasía de que en los hospitales los torturamos, los violentamos, los agredimos. Bueno, quiero decirles que eso en mi hospital ya no pasa. Y en ese sentido estamos como muy atentos a que no pase, ¿no? Que no vuelva a pasar porque hay que aceptar que en algunos momentos, en algunas circunstancias se vio. Y bueno, nosotros como gobierno construimos aquí con la doctora. Tengo el honor de estar junto a ella y me da hasta pena hablar del tema porque ella es en realidad la creadora de esta estrategia Juntos por la Paz. Así como en otros gobiernos se hizo una guerra contra el narcotráfico, en este gobierno hicimos una estrategia de Juntos por la Paz, construir la paz. Y en ese sentido la lógica de la atención a las adicciones o al uso de sustancias. No estamos en este afán de perseguir, de castigar, sino de entender por qué el otro requiere tabaco, alcohol, tachas, marihuana o lo que sea. Y ayudar en algo que se llama reducción de daños. Pero entonces nosotros hicimos esta estrategia que coordinaban con todas las secretarías de Estado, con varias. Y se hacían algo que se llama mesas de coordinación estatal. Esas mismas mesas estaban replicadas en los municipios. Y ahí se hacían, digámoslo así, una estrategia donde estaba tanto la Secretaría del Deporte, las... Ay, doctora, ayúdame. Ya me pongo nerviosa nada más de oírte. Es que es la que me va a hacer examen. Pero el tema tiene que ver que todas las instancias de gobierno teníamos que estar involucradas para construir la paz. O sea, no solo cultura, el deporte, todo lo de atención, Secretaría de Educación. Y entonces entre todos íbamos construyendo espacios para reconstruir el tejido social. ¿Lo dije bien, maestra? Muy bien. Gracias. Estoy más tranquila. Entonces, en esa lógica, eso es lo que hemos venido haciendo, construyendo e invitando a todos los sectores a sumarse a que la salud mental es un asunto de todos. Nosotros decimos que no hay salud mental, no hay salud sin salud mental, pero no hay salud mental sin justicia social. O sea, la salud mental no se queda en los hospitales psiquiátricos, no se queda en los consultorios de los psicoanalistas, no se queda en el consultorio del psicólogo. La estamos construyendo todos, ¿sí? Y entonces, en esa lógica, todos tendríamos que saber que en algún momento de nuestra vida requerimos ayuda y vamos a pedir y va a ver quién nos puede ayudar, quién nos puede apoyar. Bueno, otra de nuestras funciones como CONASAMA es el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros de alguna manera estamos observando y teniendo claro qué está pasando y cómo se está moviendo el uso de substancias, cuáles son un riesgo verdadero. Ustedes habrán oído que los gringos, pues ya ven que dicen que son los dueños del mundo, traen un problema con el fentanilo. Y a fuerza quieren decir que nosotros somos los culpables, como para otras drogas, ¿verdad? Y aquí donde nadie nos oye y entre cuates lo digo, ya sé que nadie lo va a ir a decir a otro lado, pero tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros nunca vamos a poder dejar de ser el gran trampolín de substancias si ellos no cierran la alberca. Pero eso es lo perverso del asunto. Ellos siguen consumiendo, ¿no? Y nosotros seguimos proviendo, pero los malos somos nosotros, ellos no. ¿Quién sabe cómo le hacen las substancias? Se distribuyen en todo la Unión Americana, pero los malos solo somos los mexicanos de la frontera norte. Bueno, lo mismo pasa con el fentanilo. Es un asunto que es de ellos y nosotros tenemos muy pocos datos. Cuando fueron recién a Estados Unidos a hablar del tema, a mí me llamaba el doctor Zavik para preguntarme, ¿cuántos pacientes hospitalizados por fentanilo tienes? Nos pusimos a buscar nuestros datos, a darle de vuelta, ya saben, a todo. Nosotros no teníamos registrado nada. Hoy tenemos, así como la encomienda de estar rastreando, ¿cuánta gente con fentanilo? Muy pocos. No me acuerdo si son 30, ya alguna, una cantidad ínfima, muy pequeña. Tenemos menos de 300 casos en todo el país. En todo el país y que más tiene que ver con las fronteras, ¿no? Bueno, entonces eso es el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, donde nosotros vamos viendo cómo va caminando el tema del uso de substancias. Y bueno, nosotros tenemos afortunadamente una red nacional de servicios de atención en primer nivel de atención. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando agarraron aquel chino de Ocopera a su cuello. ¿Se acuerdan? Bueno, Felipe Calderón, además de robarse lo que pudo, ya era tanto el dinero, de verdad era tanto, que construyó 52 ISAMES, que son centros de atención primaria en salud mental, centros de salud, y 300 y tantos capas, que eran centros donde se orientaba sobre el uso de substancias. Era un asunto más de psicoeducación en salud, en adicciones. Nosotros tuvimos la gran fortuna de que, como se construyeron esos en todo el país, pudiéramos hacer esta red grande de atención primaria en salud mental. Y entonces hoy tenemos 341 centros comunitarios de salud mental y adicciones. ¿Cuál es la diferencia de los que hizo Felipe Calderón? Que nosotros en esos centros no solo damos psicoeducación, sino atendemos pacientes y damos tratamiento para el control de uso de substancias, pero además de patología psiquiátrica, ansiedad, depresión, todo esto. Y no en todos lados hay psiquiatras. La mayoría son médicos y psicólogos capacitados, ¿no? Entonces ese sería nuestro primer nivel de atención. Y en ese sentido, dirán, ¿y cómo le hacen? Bueno, una de las apuestas fue capacitar al personal. Yo quiero decirles que yo vengo de un SISAME en Torreón, Coahuila. Saludos a Torreón. Nosotros, la gente del primer nivel de atención está ávida de decir, ¿qué hago? Cuando a mí me dijeron, ¿usted va a ser directora del SISAME Torreón? Porque no sabían qué hacer con una psiquiatra en un hospital general. No sabían que los psiquiatras podemos estar en un hospital general, entonces ya les surgía como echarme. Afortunadamente construyen el SISAME, tuve mucha suerte, y me mandan al SISAME. Era el año del 2009, ahí en Torreón. Y le digo al que en ese momento era el jefe de la jurisdicción, ¿qué tengo que hacer, doctor? Me dijo, no sé, Osiris, es tu problema, es lo que tú quieras. Y yo dije, de aquí soy, y ande, nos arrancamos. Y en ese sentido, así es. Allá abajo, en el territorio, la gente que estamos con los pacientes, lo que necesitábamos era un mapa de ruta. Que alguien llegara y nos dijera, mira, de aquí para allá, agárrale, por aquí vas. No teníamos eso. Les quiero decir, yo tengo 30 años de antigüedad en el servicio público de salud, y no teníamos quien nos dijera. Hubo un tiempo en que la salud mental estuvo en manos de una paciente. Y no está mal que hubiera estado en manos de una paciente. El problema es que la paciente era una persona muy perversa. Y solamente hizo cosas para ganar dinero para ella y poder para ella. Cosa extraña, quién sabe por qué. Pero nunca nos dijo, oigan, esta es la ruta, por aquí caminamos, para allá. Jamás, jamás nos fue a supervisar. Bueno, jamás ni siquiera nos mandó recurso. Hacíamos lo que podíamos con lo que había. Bueno, la CONASAMA hoy nos tiene muy claramente capacitados a través de un MHGAP que ha capacitado a 104 mil personas en todos los primeros niveles de atención. Después decirles que algo muy importante, que siempre se ha dicho, pero nunca lo hemos hecho. La Ley General de Salud pide que ya no se construyan más hospitales psiquiátricos. Y eso, ¿se acuerdan? Fue una noticia que la pervirtieron los medios de comunicación. El tema tiene que ver, manicomios no. O sea, modelo manicomial ya no va. No va a haber un lugar donde yo, ay, doctora, aquí le vengo a dejar a mi paciente y ya no sé qué hacer con él. No, señor. Agarre a su paciente y entre los dos lo vamos a cuidar o atender o apoyar. Hoy tenemos que, nosotros estamos esperando. Bueno, ya les conté que hay un centro de atención primaria en salud mental. Tenemos 300 y tantos. Luego entonces siguen los hospitales generales. Los hospitales generales tienen que tener camas para atención de pacientes psiquiátricos. ¿Qué son? Mujeres, personas, adolescentes suicidas. Personas con intoxicación por sustancias. Personas con agitación psicomotora por alguna psicosis. Eso están en condiciones los hospitales. Pero quiero decirles que no solamente es un plan. Ya tenemos hoy 95 hospitales generales que tienen camas virtuales. Les decía, no es que usted la tenga aquí congelada la cama para cuando llegue el paciente y quién sabe si llegue hoy. Es que cuando llegue un paciente usted pueda decir, ahí hay esa cama donde tengo que mover y ahí puedo atender a mi paciente. Alguien me decía, es que qué, dónde pongo los barrotes o cómo, doctora. No, no, señor. En Querétaro me llamaron de Querétaro. Dije, no, no, barrotes no. O sea, una cama normal. Aquí el tema es la vigilancia estrecha, la atención, todo esto. Y tenemos 35 hospitales psiquiátricos en todo el país, que son los del tercer nivel. Y decirles que antes nosotros, los hospitales psiquiátricos, éramos los que atendíamos la atención en salud mental. Y no es por otra cosa, sí porque no había más, no había más. Entonces, la CONASAMA ha construido y le ha dado forma a esta niveles de atención, ¿no? Atención primaria en centros de salud, segundo nivel en hospitales generales. Y lo más complicado es en tercer nivel, que al menos cada estado tiene un hospital psiquiátrico. Entonces, en ese sentido no tendríamos por qué tener tantas carencias. Y tenemos, ya me dijeron que tengo tres minutos y ya nada más les voy a decir lo último. Tenemos un programa para la atención, Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Este programa tiene un código y se llama Código 100. Quiere decir que yo donde esté puedo decir, oigan, tengo un código 100, ¿no? Y entonces ya todos nos tenemos que activar y decidir esos pacientes, esa persona, ese usuario, ¿a dónde va? Y dar una, hay una ruta definida que hay que hacer con alguien que tiene un intento suicida. Cada día es más frecuente. Cuando yo estuve en el Hospital General de Catepec, que corría el año del 2000, cada turno llegaba un adolescente con intento suicida. Entonces, hoy es una cosa alarmante, ¿no? Después de la pandemia subió, importantemente. Pero quiero decirles que ha bajado una cosita de nada. Son décimas o centésimas las que bajó. Décimas. Digo, se dice así como, qué fácil. O que no es nada. De verdad que ha sido mucho. En cuatro años hemos trabajado muy fuerte para que esas décimas se movieran. Al menos no subió. Bajó un poquitito y no subió. Y entonces, también tenemos un nuevo reglamento para el control de tabaco y la prohibición de vapeadores. Hay razones muy específicas por lo cual debemos seguir esta ley. Quiero decirles que, evidentemente, estuvieron sobre los que estuvieron comprometidos con la creación de esta ley, pues las tabacaleras que en este país y en el mundo son súper poderosas. Y decirles, no nos ganaron y no ganó la corrupción y la ley antitabaco pasó. Y podemos decir que hoy tenemos en ese sentido una lucha fuerte, pero no nos van a mover. ¿Verdad, doctora? Y entonces, decirles que el último, la última como gran hazaña que tendría yo, y yo soy una positiva, de lo que nosotros hemos hecho en estos cuatro años, cinco años ya, es que hemos ido hacia los pueblos originarios. Y de alguna manera esa deuda histórica que ha habido con ellos la hemos entrado. Hemos trabajado con el pueblo yaqui, hemos trabajado en Chiapas, hemos trabajado en Chihuahua con los Tarahumaras. Y decirles que no muy lejos, en el municipio de San Marcos, que es al lado de Acapulco, fuimos en una caravana porque llegaron al hospital psiquiátrico usuarios que venían encadenados. Son escenas tan terribles y fuimos, fuimos la doctora, una servidora y otros más, porque curiosamente no es tan lejos, Acapulco, que tan lejos está de aquí, San Marcos está a 20 minutos de Acapulco. Y bueno, había gente encadenada, gente que hacía años nos la soltaban. Yo cuando llegué y estuve viendo y vimos muchos, no sé, cinco o seis pacientes encadenados, yo entendía algo que era un acto de amor. Me van a decir que qué locura, pues sí, porque nos contaban de una paciente rosita, una, bueno, ok, una paciente, que no sabremos su nombre, y entonces estaba encadenada a su cama. Y yo le preguntaba al marido por qué, y me contó que en algún momento de su vida se había ido caminando desde ahí de San Marcos, Guerrero, y que la habían encontrado en Tijuana. Se había perdido ecos años, años, no meses. Y cuando ya les dijeron que estaba hasta allá y finalmente la regresaban, él decía, cada que ella se pone mal, yo prefiero amarrarla, encadenarla, a que se vuelva a perder. Y entonces es cuando nosotros decimos, las comunidades tienen sus respuestas a situaciones complejas. No hay un lugar, no hay un psiqui... Bueno, no había hoy, ya hay, creo que hay más psiquiatras contratados en Guerrero, pero no había psiqui... no hay psiquiátrico, no hay psiquiatras en Guerrero, hay como dos o tres en Acapulco, y no había manera de que ellos llegaran. Entonces las comunidades hacen sus propias estrategias para poder atender estos temas, ¿no? Hoy les puedo decir que esa paciente y otros más han sido atendidos, y como decía por la mañana el doctor Juan Manuel Quija, del comisionado, algunos de ellos ya, o alguno de... uno de ellos, de esos que vimos encadenados, están en sus casas funcionando. Y entonces es cuando uno dice que vale la pena, y que entonces esta revolución de las conciencias, esta lucha donde uno... hemos venido de hace años en una lucha de que las cosas cambien, de que la justicia llegue a todos lados, ha valido la pena. Todavía no nos estamos despidiendo, nos falta todavía un año y meses, pero creo que si hacemos un análisis, esta en un momento la CONASAMA, hemos rendido, falta, seguro, nos falta, nos falta, pero hemos hecho cosas muy importantes, y que como dice el señor presidente, el que venga y las quiera romper, no le va a ser fácil, porque lo tenemos amarrado por todas las de la ley y por todo el trabajo que hemos hecho durante estos cinco años. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Pasarán. Creo que el tiempo a veces no alcanza para todo el apoyo y que hemos tenido por parte del Ejecutivo, del Presidente, del Vocero de la República, que ha sido un gran impulsor de la EMPA, del Secretario de Salud. Bueno, ahora le daré la palabra al doctor Ignacio Maldonado para que nos dé su mensaje. Buenas tardes. Un gran gusto estar en este lugar. Venimos trabajando hace unos pocos meses en temas de salud mental. Originalmente fue un encargo de la doctora Sheinbaum que en una conferencia de alguien que no era yo, después pidieron preguntas o comentarios, se hizo un comentario de algo que voy a platicar con ustedes ahora y ella me contactó o me hizo contactar y me pidió que trabajáramos el tema de salud mental. Bueno, fue un honor y realmente un gusto, ¿no? Y como es un gusto hoy estar con las colegas escuchando estas cosas nuevas que, bueno, todos juntos por la paz, cuando hablaron de los hospitales generales con camas para pacientes psiquiátricos, mi parte de formación en Buenos Aires fue justamente en el Hospital de Lanús que fue el primero que tuvo un servicio psiquiátrico en un hospital general que ahora ya hay más y me parece que realmente algo muy importante. Para trabajar el tema de salud mental y para entender los problemas de la salud mental hay tres orígenes fundamentales. El primero es la pobreza y la desigualdad. ¿Qué decir de vivir hoy en día el orgullo de vivir hoy en día en un sistema donde el presidente un día sí y el otro también nos dice primero los pobres? Realmente, es muy sintético. Dicho así, creo que es una de las cosas más importantes. El segundo es el machismo. Luego me voy a referir a una actividad que hemos realizado en el Instituto que tiene que ver con el machismo que es el tema de la violencia contra las mujeres. Y el tercero al que me voy a referir ahora un poco más detalladamente son las consecuencias sociales y culturales del neoliberalismo. Ahí me quiero detener un poco porque creo que es muy importante y tiene más efectos de los que imaginamos. en palabras del filósofo Byung-Chul Han el neoliberalismo ha dejado un legado obscuro porque al adoptar la eficiencia y el éxito él le denomina violencia de la positividad. Como valores supremos se crea una fuente de malestar de frustración y desesperanza humana porque se distancia y pone a competir a unos con otros. es una cultura que pone a pelear fomentando el individualismo el aislamiento y un sentimiento de soledad. Aquí quiero compartirles un concepto que a mi parecer es muy muy importante es de los años 60 o sea que ya tiene un buen rato que es el concepto de aparatos ideológicos del Estado. Esto es un concepto de Luis Althusser de alrededor de 1960 y es el primer estudio serio sobre la influencia de una formación social en la subjetividad. Fue el primer buen estudio el de Luis Althusser. ¿Qué quiere decir aparatos ideológicos del Estado? Se refiere a la iglesia a la prensa a la televisión a los sindicatos a las escuelas a las familias todo eso todos esos son aparatos ideológicos del Estado esos aparatos aseguran en gran parte la reproducción misma de las relaciones de producción complementa y en parte evita el uso de los aparatos represivos del Estado o sea que un Estado que tiene fuertemente instalados los aparatos ideológicos tiene una población que se deja como solemos decir que se deja manejar aseguran la reproducción de la ideología dominante entre muchas características ¿qué tiene como características el sujeto neoliberal? Primero dramático el aislamiento social segundo no menos dramático la baja autoestima y el tercero también muy problemático el altísimo nivel de exigencia el resultado es un sujeto deprimido ahí le voy a comentar algo para entender para ver cómo nos movemos con la palabra deprimido en el año 58 yo estudiaba psiquiatría en Heidelberg Alemania en la universidad de Heidelberg tuve suerte con algunos maestros y no mucha suerte con otros pero tuve mucha suerte con unas tres clases con el maestro Jaspers que dijo algo que me llamó la atención un día así de repente dijo estoy muy preocupado porque están produciendo un nuevo medicamento y le llaman ansiolítico ustedes saben dijo Jaspers ansiolítico quiere decir destructor de la ansiedad y entonces agregó esa medicación puede ser un lío dijo porque la ansiedad no hay que destruirla la ansiedad hay que entenderla hay que saber qué quiere decir esa ansiedad obviamente obviamente quiero aclarar que estamos hablando del tipo de ansiedad y de sufrimiento que tenemos todos los mortales por ejemplo el 100% de los que estamos acá no estamos hablando de pacientes con diagnóstico psiquiátrico alguien en esa en esa plática que escuché aquel día le dijo a Jaspers pero no hay depresiones que son graves ah como no dijo hay lo que llamamos en esa época se le llamaba depresión mayor ahora creo que ha cambiado de nombre pero bueno cambia de nombre pero ya conocemos de que va con sus riesgos tremendos y sus riesgos de suicidio y etcétera etcétera una vida dolorosísima y entonces uno de mis compañeros le preguntó y como uno sabe si tiene depresión mayor y él dijo bueno dice no es tan difícil si uno le pregunta cuando es la última vez que se quedó más o menos 20 días o más en la cama ese era un dato el otro era cuando fue la última vez que pasó 20 días sin bañarse esa era más problemática porque en Alemania se bañaban en esa época mucho menos que nosotros entonces como saber exactamente de qué estamos hablando pero la verdad que quedó bastante claro para mí para siempre una idea una orientación de qué era eso de depresión mayor y entonces agregó otra cosa que realmente me resultó muy novedosa en ese momento él dijo tenemos un problema con las farmacéuticas farmacéuticas aclaro en esa época las farmacéuticas eran no eran el el trust más económico más rico del mundo el más rico del mundo era el armamento hoy hoy es la farmacéutica entonces lo que hicieron para aparte de muchas cosas muy útiles y que todos hemos disfrutado de eso ha sido la exageración de la utilización de las de los psicofármacos ¿no? entonces así como está totalmente indicado en un caso de depresión mayor o como lo querramos llamar hoy una buena medicación antidepresiva no se puede entender que hoy hombres y mujeres pero más las mujeres y este es un tema vinculado al feminismo hoy más las mujeres reciben medicación antidepresiva ¿y qué qué es el problema con la medicación antidepresiva cuando uno no la necesita? el problema es que uno de sus efectos es que no usaría la palabra atontar pero sí la palabra de que aletarga de alguna manera entonces no puede hacerse estando con antidepresivo no necesarios aclaro es uno de los factores para que no pueda hacerse un trabajo de elaboración de las causas de la ansiedad que era uno de los temas que Freud planteó como más importantes como el ABC del comienzo de la cura ¿no? entender mirar el dolor ese día otra cosa que aprendí porque citó a Freud pero yo eso nunca lo había leído en Freud lo citó Jaspers era Freud diciendo dice lo que está pasando hoy en día es fin del siglo XIX en esa época dice cuando alguien con un sufrimiento viene a consultar al psiquiatra el psiquiatra le sugiere lo que en esa época hablaban en Viena parece que hablaban en francés medio elegantemente y decían un voyage d'oubli un viaje de olvido ¿no? y entonces Freud dice ¿cómo un viaje de olvido? dice si lo que tenemos que hacer es entender las causas del dolor ahí volvió volvió volviendo volviendo Gracias. ¿Qué son las consecuencias entonces del neoliberalismo? Creo que la explicación que daba anteriormente de los aparatos ideológicos del Estado nos llevan a entender cómo se formatea este sujeto, pero luego hay que entender qué características tiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que el neoliberalismo que en este país creo lleva 45 años o por ahí? Miguel de la Madrid es el papá de eso. Y dice Bjorn Chulkan, aislamiento social, baja autoestima y alta exigencia. Ese conjunto de características realmente son características que enferman en un sentido así general, digamos, o no se enferman a los humanos. La alta exigencia implica tener la ganancia económica, el dinero como el norte fundamental de la vida. Todos sabemos por distintas experiencias que eso no lleva a la felicidad, que eso está lejos de hacer realmente feliz. El nivel de autoexigencia también es un mecanismo realmente bastante terrible porque lleva a la siguiente situación, que es la baja autoestima. Y todos en el campo de la salud mental sabemos que la baja autoestima es un muy mal terreno para organizar la vida. Y todos sabemos, los que estamos acá todos juntos sabemos que es muy difícil organizar la vida, que no es una tarea sencilla. Entonces, son tres características bastante fatales para pensar que eso llevamos 50 años inoculándolo en la población. Esto es un tema importante para todos, para la población, y yo creo que es un tema especialmente importante para psiquiatras, psicólogos, los que tenemos la tarea de la psicoterapia. Es decir, tenemos que tener muy claro que este tipo de situación que estamos mencionando, estas tres características, aislamiento, baja autoestima y una terrible exigencia, son características que no vienen del complejo de EDIP. No tienen que ver con el vínculo de mi papá con mi mamá, ni nada que se parezca, seguramente algo pasó ahí, pero no vienen de ahí. Vienen de esta cultura que formatea sujetos con esas características. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Alguien tiene un libro? Cinco minutos. Bueno, les quiero compartir dos actividades que tuvieron que ver con la situación de la pandemia. de salud mental en realidad en este continente. Una es un trabajo que hicimos con un grupo en Nicaragua en los años 60. Nicaragua ha tenido dos periodos, esas cosas que son realmente de chifladura, dos periodos, uno que duró 10 años más o menos y que fue extraordinario, que fue lo que se conoció como revolución sandinista, y otro que es el actual, que es una especie de desastre. Y el presidente es el mismo, lo cual hace pensar en qué complejos somos los humanos, qué difícil que es eso. Llegamos a Nicaragua a pedido de un grupo que nos había conocido en México cuando se habían refugiado en México, y llegamos a colaborar con ellos en este tema, en el tema de salud mental, tratar de apoyarlos y de hacer una especie de replanteo de las condiciones de salud mental en Nicaragua. Y entre las muchas cosas que fueron surgiendo, allá tenían, creo que había tres psiquiatras, algo por el estilo, muy poquitos, y había pocos psicólogos, entre las cosas que se podía proponer en ese momento, donde el país estaba pasando por una situación de guerra, había pasado por una situación de guerra, pero apenas terminó la guerra, empezó la invasión desde Estados Unidos, o sea que nunca pararon, la situación fue de guerra constante. Todo el periodo nuestro de los 10 años, colaborando allá, fueron en plena guerra, entrábamos a un lugar y nos decían, si hay un bombardeo, tienen que ir a ese sótano, en fin, era bastante terrible la cosa. Y les quiero compartir dos cosas. Una, la secretaria de salud era Dora María Telles en ese momento. Dora María tenía 24 años y era la secretaria de salud. Y cuando nos recibió a las tres personas que estábamos formando este grupo y coordinando este grupo, comentó, no los invitamos para que nos ayuden con los loquitos. Los invitamos para que nos ayuden con otros temas, por ejemplo, lo mal que lo pasan las mujeres en este país, la violencia desatada, no solo en la guerra, sino la violencia en muchos sitios, la violencia en la familia, el alcoholismo. En fin, nos planteó qué era, por qué nos llamaba. Y no nos llamaba para atender los loquitos. Los loquitos estaban en el hospital psiquiátrico. Desde que llegamos hasta que nos fuimos, eran más o menos 120, ciento y pico. Y había una tensión que era bastante discreta, no era una mala tensión. Entonces, así arrancó esto. Y una de las cosas que nos planteamos era, ¿cómo escuchar a la gente que sufre, que la pasa mal, y que empieza pasándolo un poco mal, y luego esa avanza y se transforma en una neurosis fuerte o en cantidad de problemas psíquicos que implican un alto sufrimiento? Entonces, teniendo en cuenta esa idea de que cuando empieza el sufrimiento o cuando se manifieste el sufrimiento, hay que estar atento y hacer una de las cosas que Freud enseñó, como una de sus grandes lecciones, que es escuchar, empezamos a organizar grupos de gente que tratara de escuchar cuando alguien estaba, dos minutos, tratara de escuchar a la gente que sufre. Y entonces, con psicólogos y no psicólogos y enfermeras psiquiátricas y con gente común que no tenía ninguna especialidad, le dimos una pequeña formación de qué hacer cuando alguien en una plaza o en un parque o en cualquier lugar rompe a llorar o pone cara de desesperación o se come las uñas o pone un gesto de sufrimiento. Entonces, eso fue una experiencia en ese momento y cada vez que oímos hablar de los pilares y de las cosas que están haciendo algunas maravillosas acá, pensamos, hay que llenar los pilares de escuchadores para el primer momento cuando empiece el sufrimiento. Lo otro se lo resumo en un minuto, me queda medio minuto, un minuto. En el instituto, en el ILEF, fundamos hace unos años, no sé cuántos, muchos, un centro que se llamó CAVIDA, Centro de Atención a la Violencia Doméstica y el trabajo que hicimos en ese lugar y lo seguimos haciendo fue trabajar en grupos con mujeres y con hombres sobre el tema de la violencia y muy resumidamente hemos tenido muy buen resultado. Realmente nos gustaría proponer que ese tipo de trabajo lo podamos extender de alguna manera y no puedo dejar de comentar lo que me dijo una vez en un congreso, un encuentro así, en que yo presenté el trabajo de CAVIDA y una diputada priista que estaba al lado mío, cuando tomó el micrófono después de que yo dije que andaban bien los hombres y que se recuperaban mucho con este trabajo, dijo que el doctor Maldonado miente, porque es impensable que los hombres hagan ese cambio. Nos había descartado para todo el viaje. Buenas tardes. Así era. Muchísimas gracias, doctor Maldonado. A continuación, la maestra Ana Buquet nos dará su mensaje. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Para mí también es un enorme gusto estar aquí en este instituto, haberlas escuchado a ustedes con todo el trabajo que están haciendo para la salud mental en México. Y yo traigo una participación como bastante diferente porque es una reflexión inicial, digamos, del vínculo que hay entre la ética y el trabajo de cuidados con la salud mental. Yo me dedico a los estudios de género, soy feminista, trabajo normalmente, las desigualdades que hay en las instituciones de educación superior. Y estoy como incursionando en esto. Es, yo diría que una reflexión inicial y colectiva del grupo al que pertenecemos, que lo lidera Nacho Maldonado. Así que, bueno, la comparto con ustedes, con la idea de eso, de aportar un poco más de elementos para pensar en este tema que es tan importante. Bueno, cuando hablo de la ética y el trabajo de cuidado, quiero plantear que es una amplia vertiente del pensamiento feminista que se ha ocupado por reconocer la importancia de los cuidados tanto a nivel ético, que tiene que ver con la preocupación por las otras personas, por el entorno y demás, como a nivel laboral, ¿no? Una interminable cantidad de tareas que se desarrollan en el ámbito familiar. Los trabajos de cuidados implican todas estas actividades domésticas que es imposible enumerarlas, ¿no? Pero que van desde comprar, cocinar, servir, recoger, lavar, planchar, guardar, limpiar, organizar, etcétera, etcétera. Una actividad además que cuando se termina de hacer hay que empezar de nuevo, ¿no? No es una actividad en la que haya vacaciones, horarios o días festivos, ¿no? Y las actividades dirigidas directamente al cuidado de las personas. Un cuidado que no se centra solamente en atender sus necesidades básicas o que no les pase nada malo, sino en proporcionarle una serie de condiciones afectivas, como la escucha, por ejemplo, de la que hablaba Nacho, que habla de la dimensión psicológica y emocional que implica este tipo de trabajo y que produce tanto la autonomía como la identidad de los otros. La perspectiva del cuidado plantea que la vulnerabilidad y la dependencia están en el centro de la definición del ser humano. En otras palabras, no hay vida alguna posible sin cuidados. La ética del cuidado afirma la importancia y el valor de las actividades de cuidados en relación con los otros para el acondicionamiento y el mantenimiento de un mundo común habitable, de un mundo humano. Esto muestra y confirma la importancia concedida a las personas, pero también a las cosas y al entorno, mediante la atención, la preocupación, el cuidado y también la anticipación. La vulnerabilidad y la dependencia son rasgos de la condición de cualquier ser humano. Ninguna persona, por más rica y poderosa que sea, puede prescindir del cuidado de otras personas en distintas etapas de su vida. Desde el nacimiento y a lo largo de varios años, hasta la vejez, cualquier individuo requiere de una gran cantidad de cuidados que no siempre puede proporcionarse a sí mismo y que solo podrá obtener a través de las actividades de cuidado de otra persona. La competencia de las personas adultas y sanas para cubrir sus necesidades básicas designa cierto grado de autonomía, pero siempre es provisional y parcial. A pesar de la enorme importancia que tienen los cuidados para el bienestar de todas las personas y por lo tanto, para la salud mental, obviamente, así como la enorme cantidad de trabajo, tiempo y energía que requieren, los cuidados han sido relegados a una actividad sin reconocimiento, sin valor social, sin remuneración, porque no se considera un trabajo, y atribuido principalmente a las mujeres como parte de su naturaleza femenina. Algunos datos para entender la dimensión de los cuidados en México. La mitad del tiempo de trabajo en este país es trabajo no remunerado en los hogares. En 2021, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados reportó el 26.3% del Producto Interno Bruto. En este mismo año, las mujeres aportaron 2.6 veces más valor económico que los hombres por sus actividades de labores domésticas y de cuidados en el hogar. Las mujeres dedican 43 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidados, y los hombres 17. Los hombres disponen, por tanto, del doble de tiempo que las mujeres para trabajar por un salario, lo que conlleva mayores ingresos, mayor autonomía económica, mayores posibilidades de desarrollar una trayectoria laboral, ascender, recibir reconocimiento, y ser valorados socialmente por el trabajo que desarrollan. Cuando el trabajo doméstico y de cuidados es remunerado, o sea, cuando se contrata a una trabajadora del hogar, su remuneración tiende a estar entre las más bajas del mercado laboral y su contratación suele ser informal. ¿Cuáles son los factores que influyen para esta precariedad laboral? La percepción de que es una actividad innata de las mujeres, para la que no se necesita preparación ni desarrollo de habilidades, además de considerarla improductiva por no producir beneficios económicos, directos o utilidades. Esta subvaloración de los cuidados en nuestra sociedad produce problemas de distinta índole. Desde la perspectiva económica, el feminismo ha hecho evidente que la mancuerna patriarcado-capitalismo ha sacado mucho partido de este sistema de sujeción-explotación de las mujeres, ya que garantiza la oferta de mano de obra subsidiada por el trabajo de las mujeres, las cuales se hacen cargos sin costo, de la producción de bienes y servicios que, de otro modo, tendrían que ser provistos por el mercado o por el Estado. Además, preserva el modelo de hombre proveedor y mujer cuidadora que mantiene a las mujeres atrapadas, real o imaginariamente, en el espacio doméstico. Para la economía feminista, el eje del funcionamiento económico debería estar centrado en la reproducción de la vida, que es justamente esto, ¿no?, los trabajos de cuidados, y no en la reproducción del capital. Todo este entramado, sostenido en el patriarcado, el capitalismo y agravado por el modelo neoliberal, produce fuertes desigualdades dentro de las familias. Una institución de suma importancia, tanto para nuestro presidente y la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador ve en las familias, ve la familia como la mejor institución de seguridad social que existe en nuestro país y plantea la necesidad de apoyar el fortalecimiento de las familias en el sentido amplio, plural y moderno. Sin embargo, las familias en México están atravesadas por la división sexual del trabajo, que en los hechos significa un candado para el desarrollo profesional, la independencia económica y la autonomía de las mujeres, y al mismo tiempo propicia la ausencia de los hombres de los hogares, su distanciamiento de la ética del cuidado, o sea, desarrollar esta ética de preocuparse por los demás, y dificulta su incorporación a los trabajos de cuidados en la vida cotidiana. Recibir cuidados es muy importante para el bienestar, pero darlos también. Aquí hay todo un tema, ¿no?, de lo importante y el bien que produciría también en los hombres incorporarse en estas tareas. Otro problema muy grave que atraviesan a las familias mexicanas, y esto no lo puedo dejar pasar, aunque no está directamente vinculado, pero es la violencia que se da dentro de las familias. Cada día hay más de 800 delitos por violencia familiar, y cuando hablo de delitos es un expediente abierto. Y más de medio millón de llamadas de emergencia por violencia familiar y violencia de pareja en un periodo de ocho meses de enero-agosto de 2023. Un fenómeno que obviamente se contrapone a la ética y los trabajos de cuidados, ¿no? Con estas condiciones dentro de las familias mexicanas y muchos otros problemas que enfrentan, difícilmente las podemos pensar como espacios de bienestar. Y aunque en México ya existen una serie de iniciativas, hay que decirlo, ¿no?, respecto al tema de la ética y los trabajos de cuidados, y también en contra de la violencia, por supuesto, ¿no? O sea, iniciativas importantes como la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, como la cuenta satélite de los hogares mexicanos, que nos permiten dimensionar el trabajo no remunerado de las mujeres, así como una serie de leyes, sistemas, instituciones y programas para erradicar la violencia contra las mujeres, incluida, por supuesto, la que se da en el espacio familiar. Estas medidas realmente no han sido suficientes por distintos motivos que, bueno, no nos da tiempo a abordar en este momento. Pero a mí me parece primordial considerar que cuando hablamos de salud mental, no pensemos solamente en cómo tratar a las personas que no la tienen, sino en cómo producir las condiciones para que la mayoría de las personas puedan tenerlas. Habría que pensar seriamente en políticas públicas que incidan en las dinámicas al interior de los hogares, en donde, y retomo conceptos que ha dicho el presidente y que me parecen muy importantes, en donde el amor, la empatía, la escucha, la comprensión, la dedicación de un tiempo de calidad sean los referentes primarios de las relaciones familiares, justamente para producir identidad, autonomía y salud física y mental en sus integrantes. La ética y el trabajo de cuidado están íntimamente vinculadas con la salud mental al apelar a la vulnerabilidad y dependencia de todas las personas, a la importancia de los seres humanos y a la dimensión psicológica y emocional que proporcionan los cuidados. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y la Cuarta Transformación ha tomado muy en serio el tema que tiene que ver con violencia de género. Dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que acaba siendo también de promoción de salud mental, hay una línea de violencia de género muy enfocada justamente al replanteamiento de los roles de género, a hablar sobre nuevas masculinidades, por ser esto uno de los factores más estresantes para la mitad de la población mundial, que somos las mujeres. Le daré la palabra a Martín Manzanares Ruiz. Bienvenido. Es postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, maestro y doctor en Historia, licenciado en Psicología y egresado del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Adelante, Martín. Bueno, pues nada. En realidad, primero que nada, agradecer la invitación, la iniciativa también de Perla Valero por darnos este espacio. Me parece que el hecho de que se celebre una mesa como esta en un día como este, que es tan especial, es un síntoma de que las cosas están cambiando. Me parece que las nuevas sensibilidades frente a lo social y también de entender la cultura y la enfermedad van por buen camino. Sin embargo, yo quisiera hacer un énfasis de que el Día de la Salud Mental, lejos de ser un acto celebratorio, nos permite también la reflexión de lo que acontece y lo que nos han compartido las compañeras, pero también sobre lo sucedido y los pendientes que se tienen que hacer. Tareas que evidentemente vienen desde la izquierda. A mí me parece que hay una frase que sacudió el año pasado, este día, el de la salud mental en países hispanoparlantes, que decía, salud mental para todos, no solo para los que pueden pagar. Esto se transmitió a través de las redes sociales, pero también en las plazas públicas, con algunas modificaciones, pero me parece que pone de fondo una temática que está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, la salud mental. Pero esta frase que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y esta, salud mental para todos, parece que está resemantizada, y que la ciudadanía global, en su conjunto, ha notado algunas cosas, entre ellas que la salud mental ha recaído en manos de los privados, es decir, que se tiene que pagar por esto para acceder a una buena atención en salud mental, pero también hace que ciertos compromisos se hagan presentes, y que algunos gobiernos progresistas o desde la izquierda puedan retomar estas tareas. Acá la pregunta sería, ¿cómo? Y me parece justo que en este sentido del día de la salud mental, hace falta mirar al pasado y ver qué es lo que ha sucedido. En este sentido, me gustaría referirme a las experiencias quizás del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX que vinculan a la izquierda y a la salud mental. Cuando uno piensa en estas temáticas, me parece que lo primero que se viene a la mente son ejemplos como la psiquiatría democrática italiana, la psiquiatría institucional francesa, la antipsiquiatría inglesa, algunos experimentos en la Unión Soviética, el nombre de Pavlov me parece que es común para todos, sin embargo, el papel de América Latina parece desdibujado dentro de este panorama, como si América Latina se estuviera al margen o solo fuera una especie de reproductor de estas ideas a través del Partido Comunista, en sus diferentes variantes para América Latina, o la antipsiquiatría que se presentó en diferentes países de América Latina, quizás con mayor presencia en el sur. Entonces, acá la pregunta sería, ¿cómo es que América Latina ha entrado a esta discusión entre la izquierda y la salud mental? Me parece que hay diversos ejemplos que podrían ejemplificar esta razón. Por ejemplo, lo sucedido en El Salvador con la psicología de la liberación, Ignacio Martín Baró. Me parece que detrás de la apuesta que tenía Martín Baró está la justicia social, la redistribución de la riqueza, pero no solo esto, también hay otros ejemplos que nos permitirían mirar, por ejemplo, a la Cuba revolucionaria, que tiene varios aciertos, por ejemplo, con el trabajo, con la rehabilitación a través del trabajo, los hospitales de día, el hecho de que la salud pública haya sido, y la salud mental se haya vinculado con la salud mental en este tipo de atención, sin tener o generar una cuestión entre privados, y donde el Estado proveía ciertas cuestiones, sin embargo, también tuvo momentos críticos. La emulación del modelo soviético y tener al hospital psiquiátrico como el centro del modelo de salud mental conllevó a serios problemas, entre otras cosas, después de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, a mí me gustaría referirme en esta ocasión, y aprovechando también la presencia de Nacho, porque Nacho es quizás actor dentro de esta trayectoria que vincula a la salud mental y América Latina, y la izquierda, en tres países que son, me parece, quizás, de los cuales la salud mental mexicana o los profesionales de la salud mental mexicana deberían de atender. El caso de Chile, me parece que, bajo la unidad popular de Salvador Allende, demostró ciertas cualidades en torno al tratamiento a la salud, y en específico en torno a la salud mental. Detrás del proyecto de salud mental en Chile estaba un psiquiatra, Juan Marconi, y el modelo de salud mental intracomunitario. ¿Qué tenía que ver Marconi en medio de estas cuestiones? Quizás habría que hacer un paréntesis acá. La noción de salud mental es relativamente nueva, tiene poco más de 50 años. Antes de esto, había una noción que se ocupaba entre la Liga de las Naciones y el concierto internacional, que tenía que ver con la higiene mental. Sin embargo, la higiene mental se dejó un poco helado. Paradójicamente, reunía a grandes líderes progresistas, que estaban preocupados por la sociedad en su conjunto, pero al mismo tiempo reunió a los grandes eugenistas del momento. Para separarse después de esta noción, cuando finaliza la guerra, en 1948, en el que debió de haberse llamado el tercer congreso de higiene mental, y que se renombró el congreso de salud mental, y en el cual México tuvo, y América Latina, una participación destacada, se tuvo que abandonar esta cuestión, y hay cosas que resultan, y de ahí también que insista que no debemos de tener una postura celebratoria, cuestiones que hoy se están viendo en la reforma, en la reforma mexicana, ¿no? Defensa de los derechos humanos, el uso de la epidemiología, el uso de factores de riesgos, la redefinición de políticas, la descentralización del hospital psiquiátrico, y del cual México ha llegado bastante tarde, ¿no? Me parece que si uno estuviese en la lógica celebratoria, podría traer a colación declaraciones como la de Juan Ramón de la Fuente, hijo del gran psiquiatra Ramón de la Fuente, del cual les quería leer un pedacito de lo que decía en 1970, a propósito del hospital psiquiátrico, ¿no? En medio de la declaración de Alma Ata, en el cual estaba en pro de la atención primaria, decía Ramón de la Fuente, en aquellos países en los que se ha intentado prescindir de los hospitales psiquiátricos, la experiencia ha demostrado que este criterio es poco práctico y no ha tenido éxito. Muchos de ellos que se dieron a la tarea idealista de cerrar asilos psiquiátricos en lugar de transformarlos en hospitales modernos, confiando demasiado en los alcances de la asistencia extrahospitalaria y sin ver con claridad sus limitaciones, están ratificando sus políticas. Acá está lo importante. El hospital psiquiátrico aún tiene una función médica y social que cumplir. Lo que se requiere es un mejoramiento material y técnico y la transformación a fondo de sus régimenes internos. Esto en 1982, cuando teníamos al menos 20 años en donde la población mundial estaba hablando de descentralización, perdón, democratización de los servicios de salud mental, alejarse del hospital psiquiátrico y del cual México, como se ha señalado desde hace, desde las participaciones anteriores, ha tenido un centramiento dentro del hospital psiquiátrico. Bueno, regresando a las experiencias latinoamericanas, a mí me parece, insisto, con Chile, que en contra del modelo mexicano, lo que hizo Chile, Argentina y Nicaragua fue proponer modelos donde la comunidad participara. Si bien estos modelos fueron efímeros, insisto, Chile, por ejemplo, se había interrumpido por el golpe a Salvador Allende, Argentina tuvo una serie de experiencias de comunidades terapéuticas, las cuales estaban altamente politizadas y donde había una democratización y politización no solo de los trabajadores de la salud mental, sino también de los usuarios y que muchas de ellas se convirtieron en experiencias piloto, alcanzaron significados importantes, ¿no? La rehabilitación de pacientes psicóticos, por ejemplo, a través del trabajo, la participación de comunidades que al no estar en el hospital, al no estar centradas en el hospital psiquiátrico, lograron desestigmatizar al usuario de los hospitales psiquiátricos, así como incorporar a la noción de salud mental dentro del programa de salud en general, ¿no? Argentina, al igual que Chile, como ustedes saben, es meses después, años, dos años después que se da el golpe, estas experiencias también quedaron frustradas. Muchos de esos profesionales que estuvieron involucrados y que además eran militantes de izquierda dentro del peronismo o dentro de las diferentes fracciones de la izquierda que había en Argentina, se vieron exiliados en México, ¿no? Esta participación que tuvo en México es interesante porque es en el contexto en el que Ramón de la Fuente estaba hablando, no tuvieron el eco esperado, entre otras cosas, porque el gobierno mexicano prohibió hablar de política, ¿no? En ese sentido, no tenemos una participación, aunque sí la hubo, me parece que podríamos datar algunos ejemplos de cómo algunos psiquiatras argentinos en México fueron relegados del establishment psiquiátrico mexicano y, bueno, lo interesante acá es que después de estas dos experiencias, de la de Chile y Argentina, y quizás de algunos intercambios con Cuba, surge el proyecto del que habla Nacho, ¿no? Nicaragua. Me parece que el hecho de que México haya sido plataforma de los exilios latinoamericanos permitió, entre otras cosas, que los militantes de la izquierda se pudieran sumar a proyectos revolucionarios como fue el de Nicaragua. Nacho ha sido bastante modesto con los logros que se tuvieron a través de la participación de grupos internacionalistas en la Nicaragua sandinista porque se hicieron muchas cosas, ¿no? Detrás del proyecto de salud mental de la Nicaragua sandinista había un personaje bastante curioso que había estudiado en México, Mario Flores Ortiz, el cual era el encargado de los servicios de salud mental en la Nicaragua sandinista y, entre otras cosas, por la falta de presupuesto, lo que hizo fue convocar a diferentes colectivos internacionalistas o voluntarios que se sumaron desde España, desde Italia con la psiquiatría italiana, desde Suiza y desde México también a través de los exiliados argentinos en un colectivo que se llamó el equipo internacionalista de salud mental México-Nicaragua. El presupuesto, como ha dicho Nacho, es el mismo, ¿no? La atención no estaba centrada en el hospital psiquiátrico, de hecho, a través de los internacionalistas se logró, entre otras cosas, que la principal herramienta con la que se valía Mario Flores Ortiz y el hospital psiquiátrico de Nicaragua, como eran los electrochoques, no se prohibieran, pero sí se redujeran hasta en casi 95%, ¿no? Con esto no solo entró la discusión de los electrochoques, ¿no? Crean que es una cuestión netamente ideologizada, me parece que detrás de esto también había una apuesta científica en la cual se hicieron estudios de epidemiología, se hizo una discusión bastante amplia entre los sectores y los comités sandinistas para el uso racional de los psicofármacos, cuestión que está, me parece, pendiente para el tema mexicano, de los factores de riesgo y con esto también de la redefinición de las políticas, teniendo detrás y con ello una nueva forma de participación social, no solo de los profesionales de la salud mental, sino también de las comunidades y de las organizaciones políticas. Bueno, la experiencia de Nicaragua, como ustedes lo saben, se vio interrumpida también por el triunfo de la derecha, ¿no? Y acá me parece que es una advertencia para el caso mexicano, ¿qué tendría que hacerse? Es decir, si la salud mental solo tendría que recaer en las instituciones estatales, gubernamentales, o tendría que ser una discusión en la cual participen las comunidades politizadas y que también, ante el posible triunfo o ante la posible embatida, que no esperemos que así suceda, de la derecha, y con la reducción y la reintroducción del neoliberalismo, ¿qué sucedería con estas políticas que parece que en papel, a través de la reforma y de lo que escuchamos, van bien, pero ¿qué pasa cuando los quiten? En Nicaragua, y con esto cierro, un ejemplo de esto era bastante claro, insisto, el departamento de salud mental en la Nicaragua sandinista no tenía un presupuesto amplio, ni siquiera alto, en realidad todo venía a través de donaciones del extranjero, el equipo de Nacho, por ejemplo, donó desde Estados Unidos una cámara de GCL, se hizo una biblioteca en el hospital psiquiátrico de Managua, perdón, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la sede de León, en la cual los estudiantes a otro de los logros, perdón que se me haya ido, pero me parece que es un tema para discutir acá, es la discusión propia de los planes de estudio de los profesionales que se vinculan con la medicina, ¿no? Había una formación especializada y que sensibilizaba a los estudiantes frente a la salud mental. Y bueno, todos estos recursos venían del extranjero y bueno, al finalizarse, ese recurso que era poco, incluso limitado, se quita y hay una imagen muy interesante que aparece en los últimos números de barricada, que era el diario oficial del sandinismo, en el cual se podía ver un loco que transitaba por las calles, es decir, ni siquiera el hospital psiquiátrico permitió funcionar, ¿no? Cuando triunfa Violeta Barrios de Chamorro y me parece que por acá podría quedar algunas cuestiones para reflexionar en torno a qué va a pasar, ¿no? En un presente en el cual la salud mental no solo tiene que enfocarse por la erradicación de la patología, sino también por el tema de los desaparecidos, por la violencia generalizada, por el uso exacerbado de los psicofármacos, además, insisto, de la presencia de las patologías graves. Y bueno, yo hasta acá la dejaría. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. posturas bastante interesantes que justamente creo que defender la cuarta transformación y seguir adelante nos podrá llevar justamente hasta esta perspectiva en donde la salud mental pues va más allá de no tener una patología, sino de esta justicia social, de estos temas que son tan ríspidos. Hay participaciones en el Zoom. ¿Qué les parece? Seamos dos preguntas en el Zoom y dos aquí. Hola, Roberto Uriel, te escuchamos adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludándolos, saludándolas desde la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero. Miren, yo estaba escuchando todo lo que se estaba diciendo sobre todo inclusive por parte de la diputada federal e incluso también por parte de ustedes, pero la verdad en base a todo lo que yo estaba escuchando créanme que de verdad si está la diputada aquí presente que incluso no echen saco roto todo lo que voy a decir y mucho menos para que me tachen de loco porque se oye muy bonito, se oye muy interesante todo lo que se dice hoy en el marco del día de la salud mental pero realmente hay que trabajar ya lo dijo la diputada federal Sánchez que en sí pues se está trabajando que no es rápido pero en verdad que es muy importante que por ejemplo en el estado de Guerrero y en Iguala inclusive pues se trabaje mucho con verdaderos especialistas de la salud mental porque pues no es posible que por ejemplo en el Issste en el IMSS que aquí hay no haya y que sin embargo si quieres una atención especializada por parte de ellos te tienes que ir hasta Acapulco entonces pues de qué se trata aquí lo que se es realmente una iniciativa de que todos los municipios estados donde haya dependencias de salud públicas realmente pues estén como debe de ser trabajando pero equipadas hasta incluso con especialidades de tercer nivel que e incluso mejor Estados Unidos porque yo apenas fui en Julio mejor nos gana en materia de salud y es que ahora resulta que inclusive pues hace falta sensibilizar mucho también el personal de estas dependencias porque no quiero ser tampoco grosero ni ofensivo pero luego son bien tercos que en verdad dan una mala atención como si tú les fueras a pedir un limosna y se los digo porque a mí me ha tocado pelearme hasta el año pasado con personal del Issste pero no todos son iguales son muy poquitos los que se salvan y realmente hace falta mucho en materia de salud mental que incluso también las escuelas se vayan equipando en materia de educación a los psicólogos especialistas porque realmente hace falta trabajar mucho en el suicidio porque de eso los niños tienen mucho índice problemas de este tipo por todo lo que viven en sus casas y luego en la escuela y cómo es posible que mejora en el gremio del magisterio pues no se haya pensado mucho en eso porque es una prioridad que se debe de hacer con los educandos que incluso que sería una iniciativa que desde nivel básico hasta universitario haya personal de psicología implementado de ley como base así como también a los psicólogos porque por eso no crecen algunos municipios algunas ciudades los psicólogos y aquí hay psicólogos que a lo mejor me estarán escuchando tal vez no que su carrera implica también aparte de escuchar pacientes que ellos también estén en tratamiento especializado para que puedan soltar también todas esas cosas que ellos absorben las personas porque les afecta también a ellos como verdaderos profesionistas de la salud mental y vuelvo a ser reiterativo por ejemplo en Iguala no hay aquí en Guerrero no hay y solamente te tienes que trasladar hasta Acapulco y no pues así no entonces por eso dijeran por eso estamos como estamos entonces realmente yo quisiera que se hiciera mucho trabajo en relación con esto aunque sea para el otro sexenio o que lo vayan realmente a partir de ya así que pues sería todo de momento y pues antemano les agradezco mucho esta ponencia el día de hoy en el marco del día de la salud mental porque es una prioridad que todos realmente debemos tomar en consideración porque estás muy estigmatizado que nos dicen que estamos bien locos luego los que vamos a tomar algún tipo de terapia en salud mental pero pues dice el refrán cada quien sabe lo que lleva cargando en su morra sabe y de ahí pues sería todo muchas gracias muchísimas gracias roberto por tus comentarios totalmente la brecha todavía es grande y falta mucho para poder poderla ir cerrando el siguiente comentario comentario pregunta de zoom y luego vamos con el compañero y la compañera la compañera Ana María Alba Alba Flores por favor adelante sí buenas noches pues qué excelente ponencia la verdad muy 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 buena pues yo bueno hemos sabido que los pacientes verdad desde antes han estado muy abandonados la salud mental está muy abandonada así como personal verdad que falta de preparación porque no hay personal muy preparado desde antes no ni ni médicos ni enfermeras especialistas en esta área sabemos que los cuidaban a veces camilleros no que nada más pues los acomodaban ahí pero bueno ahorita diciendo lo que dijo el compañero y lo que dijo el doctor yo veo y vemos todos que que hace falta trabajar yo en mi punto de vista hace falta trabajar una salud mental comunitaria porque como ha dicho nuestro presidente el problema está en las familias ahí está el problema ahí el problema está en el hogar hay desintegración familiar porque llega a un hospital una mujer con intento suicida o golpeada porque le agredió el marido ¿sí? de qué sirve ella la atienden acá pero llega a la casa y vuelve a ser agredida por un hombre alcohólico adicto antes no se daba esto pero esto ya existe desde antes llega a una casa y si ven a un hogar pues el hombre adicto mujeriego golpeador entonces pues esa repercusión va no nada más en la mujer va en los hijos que lo reflejan en la escuela yo bueno vivo aquí en Teotihuacan tuvimos el caso de la niña Norma quien la mató fue una niña que había problemas en el hogar entonces hace falta trabajar una salud mental comunitaria yo sé que ahorita o sea dejaron la salud por los suelos ¿no? y bueno la salud mental como dijeron el neoliberalismo totalmente abandonada pero si si mi sugerencia a ustedes que están ahí se hace falta trabajar la salud mental comunitaria que haya psicólogos en la escuela para que detecten un problema donde hay un problema de conducta un problema de aprendizaje es que hay un problema en el hogar y hay que detectarlo porque pues para atender esa situación y no venga esta violencia del bullying que se está viviendo en las escuelas ¿sí? esa es mi sugerencia es mi punto de vista es muy rápido ¿verdad? que en seis años se vaya a trabajar lo que se descuidó en más de 40 años pero sí es muy importante trabajar la comunidad los vuelvo a felicitar a todos 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 excelente ponencia y pues gracias muchísimas gracias Ana María creo que tienen razón y una de las cosas que se han hecho para disminuir la brecha de atención en salud mental considerando que somos muy pocos psiquiatras y muy pocos psicólogos en todo el país es capacitar a todo el primer nivel de atención con una herramienta que trabajamos con la Organización Mundial de la Salud que aparte en México incluimos un módulo más que es para trastorno por estrés postraumático justamente por las situaciones de violencias entonces el normalizar ir con nuestro médico general para atender los problemas de salud mentales es algo que tiene que empezar a pasar y que aparte así va a forzar al sistema de salud a nosotros como sistema de salud a dar a dar atención entonces pues eso hagamos uso de las herramientas que ya hemos ya hemos dado para la atención y también totalmente las herramientas que se pondrán a disposición justamente para la capacitación de las comunidades y que podamos ser gestores de nuestra propia salud mental voy a contestar dos preguntas rapidísima que hicieron es legal el uso de fentanilo en México como anestesia si es legal el uso de fentanilo recordemos que la mayor parte del fentanilo que se usa para abuso es no es el que se usa como anestesia o el que se usa en hospitales es de un origen ilegal y por lo tanto más peligroso y poco cuidado entonces eso es algo importante y saber la ubicación de los hospitales en diferentes estados están las redes sociales de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones donde están los directorios pero les hacemos llegar a través del instituto el directorio de los hospitales de los centros comunitarios de salud mental y de todos los dispositivos en comunidad que hay para atención compañero por favor sí buenas noches estuve escuchando la ponencia y veo que se centraron más en el aspecto ya de psicóticos hospitalarios y no se toca nada del aspecto neurótico que somos muchos inclusive aquí yo veo que la parte de hicieron un comentario sobre la intervención comunitaria que se ha perdido mucho y realmente pues hay mucho yo estoy en contra de que hay muchos psicólogos no más que ahorita con el neoliberalismo anteriormente cuando salió uno de la facultad de psicología sabía que era una labor social sí apoyar en el aspecto de adicción y partiendo de ello yo lo que he observado en mi comunidad pues el psicólogo que sale de la facultad o los egresados o los que ya tienen tiempo trabajando deben de hacer más territorio como dice Andrés Manuel López Obrador lo que hacemos los COD ir a las comunidades y difundir la revolución de las conciencias pero en este caso va a ser en relación a las adicciones les comento yo he vivido en barrios de la Guerrero viví ahorita en Azcapotzalco yo salgo y veo a mis jóvenes ahí todos con diferentes trastornos ahora sí que de personalidad que no están todavía brincando al área de la adicción pero que van por ahí que son ahí hay histriónicos hay paranoides hay obsesivos compulsivos hay los más difíciles son los antisociales que esos hay los menos afortunadamente o hasta psicópatas que son los que mueven a todos esas comunidades para ser otras situaciones pero ellos se bajan su ansiedad principalmente ellos se sienten infelices desesperanzados de lo que les ofrece la sociedad se sienten con miedo al futuro no saben qué les va a pasar se sienten incapaces para salir de esa sociedad porque todo se vio truncado o trabajas de obrero con un sueldo mínimo o te vas a vender droga o te vas a robar y en una comunidad de muchachos que están intercambiando pues no hay una persona que llegue en ese momento a aplicar una terapia estoy hablando de un trek o una terapia las rápidas las breves o las que hacen ya cuando están en una adicción tocan fondo como muchos de ellos les pasa los mandan un anexo y ahí el único que les da el tipo de terapia es la que utilizan ellos o el pastor porque ningún centro de los adeccios tiene un psicólogo como tal y yo veo que esta parte de la universidad ha perdido mucho enfoque anteriormente yo cuando salí de la facultad había centros comunitarios en Santo Domingo recuerdo a la doctora M. Espejel no sé si todavía está ahí esos centros comunitarios iban a los barrios a traer a la gente y darles terapia y hacerles ya sea con el TRE o con el tipo de terapia que era más conveniente para su trastorno que era más evidente se evitaba las adicciones porque ellos al bajar su infelicidad su tristeza su incapacidad que sienten incapaces pues me meto una piedra me meto un churro de marihuana me meto una cahuama o los peores que se metan y se están moneando que son los que son más más este en un momento son más perjudiciales fisiológicamente y el único medio que utilizan las familias últimamente lo principal agarrarlos y anexarlos si bien se puede o si no terminan en el panteón o en el reclusorio gente que se pudo rescatar si se hubiera hecho una intervención comunitaria como psicólogo si por eso yo vi que ahorita se enfocó más al ámbito los psiquiatras de darle su pildorita medicamentos estarlos ahí aplicando las terapias para los psicóticos pero no se ve nada para los neuróticos que somos la mayoría esa es mi intervención muchas gracias tal vez no fui clara pero cuando hablé de los de los que antes se llaman los centros de atención en lo que les decía de los centros de atención primaria los isames y los capas esos son para pacientes que tienen trastornos de ansiedad depresión y no estamos hablando de psicóticos y ahí les platicaba que la mayoría está atendido por psicólogos y por médicos capacitados con esta bueno cada quien trae su propio bagaje teórico pero además tenemos una herramienta el MHGAP para intervenir en este tipo entonces eso les platicaba que tenemos como atención primaria en salud mental que es en nuestros centros que justo es áreas que van a la comunidad que nos falta pero que si tenemos esta red grande de 340 y tantos en el país más 52 isames y de alguna manera estamos cubriendo al menos en cada municipio y ya los hospitales generales hablamos de gente suicida o con uso de sustancias y yo les decía que el tercer nivel pues son los hospitales psiquiátricos pero tal vez ahí fui un poco no clara y tal vez por eso no quedó clara la idea que se han hecho la gente inclusive hay una hasta la misma la gente es muy especial la gente es muy importante en laQuiana y en laQuiana y en laQuiana es muy importante en laQuiana las personas las personas tienen luego la gente que se ha hecho de una que se ha hecho la gente y por eso es que se ha hecho el disco en laQuiana Muchísimas gracias compañero, totalmente creo que, bueno primero propondría una mesa especial, si Perla y el instituto así lo considera, para hablar sobre política de drogas, que tiene una situación bien compleja, porque justamente decimos cuando ya estamos consumiendo es, ya llegamos tarde, y justo en la depresión, en la ansiedad, en los estresores, en cuando pienso que no tengo futuro, que o trabajo con una bandita en la delincuencia porque no tengo otra cosa o no voy a llegar a ningún lado, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Entonces los factores de riesgo y los factores de protección son vitales para que la política pública sea integral, y aún con los esfuerzos que se han hecho desde todo el gobierno federal, estatal y municipal, pues la integración comunitaria depende de algo muy importante que es la disminución del estigma. Mientras siga habiendo estigma en el sector salud, porque lo hay en las comunidades, en las personas, vamos a seguir esperando que los consumos lleguen a situaciones complejas y anexando a las personas en lugares que no tienen un modelo pues con evidencia o que hay mucho maltrato, ¿no? Entonces, este inicio de la cuarta transformación para hablar sobre la perspectiva de salud mental desde los modelos comunitarios, pues es algo que tenemos desde aquí, desde la izquierda, que pelear y pelear y pelear porque la salud mental es justamente justicia social. La compañera tenía una participación. Gracias, pues muchas felicidades por el foro, felicidades Perla, gracias. Mi pregunta va en relación con la relación que hay entre la violencia y la salud mental. Yo soy de Chihuahua y tengo un año viviendo aquí en la Ciudad de México y estoy un poco asustada de lo normalizada que tenemos la violencia allá. Yo no sabía que en la Ciudad de México vivían tan bien hasta que llegué a vivir aquí o que en Chihuahua estamos tan mal, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, esta normalización, ¿qué tanto nos afecta en la salud mental o es que nos protege en cierto modo o sí nos afecta? Lo digo porque yo tuve así como un choque, de verdad sí fue un choque. Primero cuando vi una película documental de un tiroteo en una escuela en Estados Unidos y que hacen el seguimiento como de una jovencita que vive el tiroteo y cómo le afectó. Y en ese momento lo único que pasó por mi mente fue, ay, pues si yo he estado en como tres de esos y entonces si me afecta, no me afecta. Y en ese momento como que muchas cosas empezaron a, pues a lo mejor por eso es que hay tantas adicciones, pues a lo mejor por eso, pero no lo sabía, no lo supe hilar en el momento. Luego me mudo a la Ciudad de México y empiezo a platicar algo cotidiano. Se va la luz por dos días en mi pueblo y veo la cara de las personas y me empiezan a decir, ay, lo lamento. Y en ese momento es como, si es cierto, no está bien que se vaya la luz porque va a haber un enfrentamiento. Es verdad, ¿no? O sea, es una forma de avisar para que te resguardes, es una forma, pero lo tenemos tan normalizado que qué tanto afecta entonces la salud mental. Y si no nos damos cuenta, porque yo no me había dado cuenta en lo personal hasta que me vengo, entonces, ¿cómo me atiendo? No sé, gracias. A ver, yo no tengo una respuesta así clarísima, estoy segura de que la violencia afecta muchísimo la salud mental, pero me hiciste pensar en algo que sí he reflexionado y es el miedo que tenemos las mujeres, por ejemplo, tanto de salir a la calle o las madres, que es algo absolutamente compartido, ¿no? Cuando tienes una hija o varias hijas, hay como un miedo internalizado, como una preocupación permanente, como incluso un nivel de angustia, ¿no? De si mi hija o mis hijas salen, van a llegar bien, no les va a pasar nada. Desde mi punto de vista, eso afecta muchísimo la salud mental, porque ahí tienes angustia, preocupación, miedo, estrés, ¿no? Estar todo el tiempo checando, y eso, claro, quienes tienen los recursos, ¿no? Este, a través de tu celular, la ubicación de dónde está, que te diga, en fin, ¿no? O sea, creo, desde mi punto de vista, que la violencia afecta muchísimo ese bienestar, ¿no? El que aspiramos las personas, de vivir en una comunidad pacífica, ¿no? Que nuestras preocupaciones no estuvieran centradas en qué le va a pasar a mis seres queridos, ¿no? Hay muchos estudios justamente sobre el efecto del estrés en el cerebro, y cómo este, a lo largo del tiempo, va aumentando las posibilidades de tener más enfermedades físicas que mentales. Más enfermedades físicas y mentales. Creo que antes de la psicopatología, o sea, es un factor de riesgo para tener psicopatología, para tener depresión, ansiedad, etcétera. Pero cuando hablamos de esta definición de la salud mental, como este estar en contacto con nuestras emociones, cuando nuestras emociones están anestesiadas, porque no podemos reconocerlas, porque es donde vivimos, cuando es hacer frente a los estresores de la vida diaria, y el estresor es tener que esconderme, porque va a haber un tiroteo en mi ciudad, o cuando tenemos, cuando es contribuir a mi comunidad, pero yo no puedo contribuir a mi comunidad si tengo que trabajar para bandas, porque si no vivo amenazado, pues entonces creo que ¿quién puede tener salud mental? Y si es un factor de riesgo, está aprobado para tener psicopatología o enfermedades mentales. Entonces, por eso la prevención tiene que ir desde la promoción y desde hablar de estos temas. ¿Estamos en tiempo? Le damos la última pregunta a la compañera. Tal vez sería bueno ir a terapia de grupo, buscar grupos, ya sea puede ser de autoayuda o con un terapeuta de psicoterapia, porque justo ese es el problema, ¿no? La normalización de la violencia. Y entonces también luego trabajar sobre nuestra propia violencia. Y entonces donde lo pudieras trabajar son en grupos que pueden ser desde neuróticos anónimos, de autoayuda o con un especialista. Una sugerencia, sí. ¿Recuerdan que también tenemos la línea de la vida 800-911-2000? Sí, a mí me parece que acá, hilándolo con un poco con lo que señalaba el compañero, me parece que uno se refiere a la salud mental, sin embargo, algunos dirían los estructuralistas, es un significante vacío. Cuando hablamos de salud mental, habría que apuntalar que cada que lo interpelamos, hablamos de racionalidades bien específicas, ¿no? O sea, se encubre detrás un discurso incluso hasta político, ¿no? A mí me parece que la cuestión acá sería, ¿no? Me parece que hay ejemplos, o sea, yo recurro a la historia porque también es el único elemento que tengo, pero cómo la violencia y la salud mental han conllevado a procesos de participación política y de transformación. Por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, que tiene una organización que se enfrentaba a cierto tipo de violencia, la violencia del Estado, ¿no? Y que conllevó incluso a tener efectos como los que hoy tenemos, como la recuperación de hijos y nietos desaparecidos. Es decir, me parece que también abandonar el discurso de la patologización, ¿no? De que solo con intervención psicológica podemos salir de los problemas de salud mental cuando la violencia es un problema colectivo, económico y social, también sería limitar la respuesta, ¿no? Es decir, no es un problema de neurotransmisores, ¿no? Es decir, es un problema social y que está ahí y que habría que atenderlo con otras herramientas. No es un problema de salud mental. Integralmente, solo desde descalificar la neuroanatomía que existe, somos una máquina biológica y ahí está y obviamente lo que hemos planteado aquí. No hay salud mental sin justicia social, o sea, bio, psicosocial, ¿no? Y pensaba en las mujeres buscadoras, ¿no? Allá en Chihuahua cuando buscan, digo, yo vengo de Torreón, donde normalizamos la violencia y las balaceras y había que ir a buscar, las mamás lo que hicieron fue ir a buscar los cadáveres de sus desaparecidas y es una manera de procesar todo este miedo y angustia, ¿no? Pero somos los seres humanos complejos y en eso cada quien va buscando desde sus elementos maneras de sanar. Compañera, una última pregunta. La que iba con la pregunta. Ok, bueno, buenas noches. Yo soy Jessica Rivera, soy paciente psiquiátrico del Hospital Fray Bernardino. Bueno, pues yo, a mí me gustaría que toda esta información que hay sobre las instituciones donde pues dan servicio psiquiátrico y psicológico, pues sí me gustaría que hubiera más información, que se llevara esa información a las calles, al territorio, como lo decía el compañero, ¿no? Como lo dice nuestro presidente, la información hay que bajarla a la gente, porque si no, pues no es información. Entonces, primero que nada, creo que sería eso. Y la otra cosa es que creo que la salud mental priorizarla atacaría muchísimos problemas como la inseguridad, la violencia y pues obviamente las adicciones, ¿no? Creo que sí es un tema muy amplio que pues en esta noche no nos dará el tiempo. Creo también que, como lo decía la diputada, hay un artículo que es el 73, donde es la información para atender crisis. Creo que también es importante bajar esa información a toda la sociedad, a toda la comunidad, porque a veces no se sabe cómo tratar alguna crisis de psicosis, de neurosis, de ataque de pánico o de ansiedad, ¿no? Lo digo porque pues yo estoy diagnosticada y sí me ha costado muchísimo trabajo estar aquí con la sociedad, ¿no? Otra cosa también es que nosotros, la verdad es que somos personas con alguna situación neurodivergente o de neurotransmisores, por lo que a mí sí me gustaría que dentro de la legislatura, de las leyes, pues puedan incluirnos a las personas de salud mental en la ley del trabajo, porque no es lo mismo una persona neurotípica a una neurodivergente que, no sé, ocho horas o más de ocho horas en un horario, ¿no? Entonces eso también me gustaría que fuera un punto, de hecho, mi experiencia de vida me ha traído aquí y me gustaría pues iniciar como una lucha social para personas como yo, ¿no? Porque así como yo hay muchísimas, decía también la diputada que, bueno, aproximadamente la mitad no son derechohabientes de todos los habitantes y la verdad es que eso a mí me causó muchísimos problemas. Yo desde niña tuve pues un diagnóstico y se me hizo una por movilidad por no darme la atención en el tiempo correcto, porque desafortunadamente pues todo lo que es el servicio psiquiátrico y psicológico en la estancia de pública, pues no es muy bueno. Yo lo he usado en el IMSS, no es muy bueno, me he acercado a centros de salud tampoco, entonces me gustaría que la CONASAMA, ya que está aquí como para regular todas estas situaciones, pues pudiera auditar a las instituciones que están dando este tipo de servicios para ver si realmente lo están haciendo bien. La verdad es que yo pues hasta que, no es porque está la directora, pero hasta que no llegué al hospital Fray Bernardino, no tuve la atención adecuada, ¿no? Entonces estuve pues varias veces internada y eso me llevó a escuchar varias experiencias de vida, todas por violencia, la mayoría igual con adicciones, muchísimas situaciones, por lo que igual yo pues a mí me gustaría como proponer algunos grupos de apoyo en el que, como estaba la compañera aquí atrás, para que ella pudiera sobrellevar estas situaciones, ¿no? De violencia o de cualquier situación. Actualmente yo estoy en un grupo de apoyo en el Fray, en el que acudo todos los jueves, entonces me ha ayudado mucho saber que no soy la única persona que está viviendo esas experiencias y las experiencias de otras me ayudan a mí y también el tener una neuroterapeuta que nos den contención, a mí me ha ayudado mucho. También estoy yendo los días miércoles, igual al Fray, a un taller de psicoeducativo en el que me ha ayudado muchísimo a conocerme a mí, en el poder controlarme y de esa misma forma poder ayudar a otras personas, ¿no? Tal vez no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero con base a mi experiencia y con la contención que estoy teniendo, pues he podido ayudar a algunas personas de mi círculo. Entonces, pues a mí sí me gustaría, pues si hay alguna reunión posterior sobre el tema, pues que me invitaran. Me gustaría aportar muchas cosas porque yo lo vivo día a día y pertenezco a una sociedad y aparte, bueno, trabajo como Coden Morena y eso también me ha ayudado a escuchar a más personas, ¿no? Hay más personas que lo necesitan, pero ese es el problema. No hay información de dónde podemos ir. Y bueno, hoy como es el Día Internacional de la Salud Mental, pues creo que un buen eslam es más información y menos estigma. A mí me costó muchísimos años conseguirlo porque la verdad yo siempre decía es que no estoy loca, no estoy loca. Eso me llevó a las adicciones, a muchísimas cosas, ¿no? Y hasta que no toqué fondo, hasta que no tuve muchos intentos de suicidio, de verdad, no me di cuenta de, pues de que en realidad estaba enferma. Entonces, por eso es muy importante la información y no el estigma. Y es todo. Muchísimas gracias por tus comentarios y por tu testimonio también. Creo que tenía como un comentario. Sí, usted tiene un comentario. Bueno, no, de esta compañera mi comentario es que realmente es formidable tu fortaleza, ¿no? Para haber superado lo que se llama estigma, lo que suele ser dificultad, y que estás hablando con un conocimiento y con un interés realmente formidable en ese sentido. Antes lo que yo les quería comentar es que como psicoterapeuta en una época trabajamos con grupos terapéuticos y una de las cosas que observábamos con distintos colegas en la coterapia, muy distintos, a cada rato el comentario era algo así como, qué maravilla lo que es oírlos conversar y cómo van manejando y superando cosas y que casi, y no casi, lo podrían hacer sin nosotros. Ese era el comentario, muchas veces con distintos terapeutas. Creo que hay un fondo de realidad y por eso yo siempre pienso en qué importante que es estimular la conversación de cualquier tipo, estimular las conexiones, que la gente realmente sepa que cuando está en el pollo puede reunirse con alguna gente. Uno siempre tiene en el fondo, fondo tiene tres o cuatro con quienes reunirse y hablar y arrancar a partir de ahí. Esa memoria de años de trabajar en terapia de grupo y a cada rato decir, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Hemos dicho tres tonterías y resulta que ellos han salido formidables. Se los paso como experiencia simplemente. Cuando estén en el pozo, como estamos yo a cada rato y ustedes supongo que también, busquen un grupo de gente y platican. La primera parte de la campaña de Juntos por la Paz era Escuchemos Primero, porque justamente a partir de la escucha activa y del poder entendernos entre otros y todas para poder construir paz y para poder hacer acuerdos que nos lleven como comunidades, como familias, como individuos, a entendernos, a entender lo que estamos viviendo, a entender nuestros factores de riesgo, cómo poder establecer nuestros factores de protección y poder así coadyuvar con lo que se hace desde este gobierno de la Cuarta Transformación, que ha impulsado como nunca la salud mental, que nos falta mucho, nos falta muchísimo, que todavía falta implementar el modelo del IMSS-Bienestar para los no derechohabientes incluye toda la parte de salud mental en el primero y segundo nivel de atención. Que tenemos que hacer y vigilar que la ley se cumpla es algo que tenemos que hacer, pero hemos empezado hace cuatro años y no dudamos que con el apoyo de todas y de todos seguiremos transformando México. Nos echamos un ratote, quedaron espacio para poquitas preguntas, creo que podríamos hacer otras horas de mesa de esto y también pongo sobre la mesa el hacer una mesa específica sobre política de drogas justamente porque es uno de los temas que aqueja nuestro país y que lo ha llevado a estar asolado por la violencia y justamente aumentar los consumos de sustancias y tener más problemas de salud mental. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Perla, todos los compañeros de la mesa por sus participaciones y no sé si hay algo más, pues bueno, terminamos. Muchísimas gracias a todos en el Zoom, a YouTube. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!